Hola, nos han pedido que os comentemos dos cosas, me han mandado decirlo. Que las ponencias se pueden ver en la página web de la Universidad del Barrio. Hay un apartado, solo una pestaña, pulsáis y os salen todas estas y las de otras temporadas. Y que al final, si queréis, y lo tenéis a bien, nos interesa muchísimo vuestra opinión, ahí y fuera tenéis encuestas para cubrir y expresaros y decir lo que queráis. Vale, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Aprovechando que estaba Fernando aquí, yo no sabía muy bien qué hacer para presentar. Y entonces yo había pensado en regalarle a Fernando un anuncio de Coenves. Y vestirme de verde, me iba a vestir de verde, pero no de verde cualquiera, un verde como de césped, de chaleado osado, de las rosas. Un verde de verdad, ¿no? Y ir con mi brick, corriendo, pero no corriendo, corriendo como a medio palmo, y echarlo en el cacharro amarillo y ahí brotes verdes por todos los lados, pero mucho más grandes que los de Zapatero. Brotes verdes de... Y luego pensé, dije, joder, si Fernando el otro día que la lió en la sexta y la suele liar, dije, pues igual le propongo quemar todos los recipientes del reciclaje y quemar a Ecoemves también. Y digo, así el mensaje llega directo. No sé. Pero bueno, como estamos en campaña y el teatro nos ha pedido, ya que estamos en campaña de elecciones, todos vais a votar de aquí, ¿no? Que no levante la mano el que no lo va a hacer. Y entonces pues he venido a hacer campaña, pero he venido a hacer campaña para, pido el voto para la derecha. Sé que va a doler, o sea, chicos, sé que va a doler, pero os voy a demostrar hoy, porque aquí los que estamos mayores de 40 somos como el 80%, ¿no? Todo mayor de 40 años es de derechas. No lo sabéis, no lo sabéis. A ver, son las 7 de la tarde, estamos en el teatro, luego vamos a ir todos a tomar algo, blanco y en botella. O sea, yo esto... A ver, estamos en elecciones, abrir el esfínter, porque va a entrar de todo. Hasta el día 28 aquí va a haber de todo. Y, para demostraros que somos de derechas, pues me he traído a un primo mío que está entre Abascal y Ortega Smith. A ver, por favor, que salga Xavi. Aquí. Le habéis aplaudido a él y a mí no. Es que no sabes lo que he hecho, tío. Ya no sabes lo que he hecho al salir. Esta camisa de lunares era necesaria, Xavi. Bueno, vamos a ello, porque... En fin. Aquí, ahora vais a entender por qué, ¿vale? No, tranquilidad, ¿eh? Duele un poco, pero, chicos, esto es, este teatro es plural, pues a por la derecha. A favor de la derecha, quiero decir, no a por la derecha. No nos equivoquemos. Ahí vamos. Esta mañana al despertar Vi en mi mesilla Las memorias de Aznar Puse la cope Y me dije no está mal Incluso me parece demasiado liberal No sé ya en qué me fijo Que me cae muy bien feijón Me he suscrito al ABC Mi novia se ha puesto mechas A ver si voy a ser A ver si voy a ser De derecha De derecha De derecha Llámame medio liberal De derecha Con Franco no se vivía tan mal De derecha Con mi yugo Con mi yugo Y mis flechas De derecha Bigotito recortado Bigotito recortado te dije No como abascar bigotito recortado Y gomina He consultado a un doctor Porque me he vuelto conservador Será la edad O abusé de la gomina Un aumento en la nómina Ha cambiado mi doctrina Soy fan de Escriba de Balaguer Escriba de Balaguer Me he hecho community manager De su web Y así soy feliz Teniendo la mente estrecha Igual yo siempre fui Igual yo siempre fui De derecha Llámame medio liberal De derecha Con Franco no se vivía tan mal De derecha Con mi yugo Y mis flechas De derecha Pa-pam Pa-pam Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Hola, muy buenas tardes Primero gracias por invitarme A participar en la Universidad del Barrio Es un placer Gracias a todos por venir Por supuesto Y gracias por dejarme Presentar a Fernando Valladares A quien considero Bien Y estimo Bien Desde hace muchos años Me gustaría Contaros brevemente Tres aspectos De Fernando Valladares Uno El primero Su labor científica El segundo Su compromiso social Y el tercero Pues Algún aspecto humano Si me lo permites En ciencia Porque es interesante Destacar su labor científica A ver Fernando Valladares Es Como habéis visto Doctor en biología Pero comenzó estudiando biología En la Complutense Sobresaliente De media En el expediente Premio en la licenciatura Que yo no sabía Que esas cosas existían Premio en la licenciatura En la universidad Y desde entonces Hasta hoy Son más de 300 artículos Científicos publicados Además Consiguió Algo que no es fácil Conseguir Y es Ser científico en España Se científico en España Pertenecer al CSIC Y hoy Lidera Pues un grupo de investigación Que es bastante relevante Que depende del CSIC Y del Museo de Ciencias Naturales Y es ecología Se llama ecología Y cambio climático Vuelvo a los principios A sus primeros artículos Los primeros artículos Pues profundizaban En conocimiento De distintas especies vegetales Y demás Hasta que ocurrió algo Algo que cambia Un poco el rumbo De investigación Y lo que hace en su vida Lo que ocurrió Fue que en 1992 Principios de la década De los 90 Cumbre del clima De Río de Janeiro 1992 Es la primera vez Que él escuchó hablar De cambio climático Posiblemente Es la primera vez Que se escuchó hablar De cambio climático En España Ya se hablaba De cambio climático En otros muchos foros Pero desde luego No era algo popular Lo que ocurre entonces Es que sí que Inclina su interés Bueno Estaba haciendo una tesis Por entonces Sobre líquenes y hongos Sobre líquenes y hongos Todo esto cambió Cambió Empezó a cambiar A partir de ahí No solamente en él En muchísimos científicos más Y científicas más En muchísimos lugares del mundo El cambio climático Lo que estaba ocurriendo Recuerdo que me decías Una vez Que entonces En el 92 El índice Los índices De CO2 En la atmósfera Por entonces Estaban por 360 partículas Por millón 350 Y ahora rondan los 400 400 y pico Sube y aumenta Muchos científicos Y científicas En muchos lugares del mundo Empezaron a exponer datos De lo que estaba ocurriendo Con el clima Estaba ocurriendo algo peligroso Con el clima Fue entonces Cuando decidió salir De su despachito De su labor de investigación Y saltar a la rueda De la comunicación Y empezar a mostrar Lo que estaba pasando Con el clima Datos Me gustaría destacar Que lo que hacen Los científicos Esto que Muchas veces Nos llama la atención Porque la gente No conoce muy bien Que es el método científico Es como lo que Hacía Santo Tomás El dedo en la llaga Lo que decía Santo Tomás Es yo no me voy a creer Esto que me contáis De que Jesús ha resucitado Si no le veo Las heridas en la mano Si no meto El dedo en la llaga De eso se tratan Las evidencias En los que ellos se basan Valladares dice Cuando habla De lo que habla Dice que él ve aquí delante Según está contando Y exponiendo Lo que cuenta Ve aquí delante Los datos Las cifras Las estadísticas Ve los datos Con los que cuentan De eso se trata La evidencia Y este es su aspecto Científico Que no para 300 artículos científicos Por ahí andamos Muchos de ellos ya Tienen que ver Con los motores Del cambio Con la adaptación De distintas especies Según los efectos Del cambio climático Como sobrevivir Como adaptarse O no a la sequía Y muchas cosas más Salta el ruedo De la comunicación Empieza a decir Yo no me puedo quedar quieto No me puedo quedar callado Con lo que está ocurriendo Tengo que empezar a hablar Al mismo tiempo Hay Se me lo voy a decir Que en aquella cumbre En la de Río Se estableció Un plan político De actuación 1992 Que hacemos a partir de ahora Los políticos 170 mandatarios Todos hombres La foto es brutal La foto es brutal Todos hombres 170 mandatarios Todos hombres En ese momento Se decide un plan político De actuación ¿Se ha cumplido algo De aquel? Se ha cumplido poco La inacción La inacción política Se convierte En un problema Además de muchas cosas más Por ejemplo El negacionismo Que el negacionismo Existe en muchos aspectos Y en muchos casos El cambio climático Pues era nuevo Pero empezó Está ya ahí Al mismo tiempo Que se populariza Y se socializa El cambio climático El negacionismo aumenta Y la inacción política También aumenta Segundo aspecto De Fernando Valladares El compromiso social Ocurre En algún momento De su vida Decide participar Y ser miembro De Extinction Rebellion Rebellion científica No sé si Habéis oído hablar de ello Pero seguro Que lo conocéis Rebellion científica Extinction Rebellion Está detrás De algunas de las acciones Que conocéis Por ejemplo Arrojar Tomate A los cuadros de Van Gogh Y desde Extinction Rebellion A la que él pertenece También Llevaron a cabo Una acción Que yo creo que fue Menos sonada De lo que debiera haberlo sido Por lo menos la acción Lanzaron Pintura roja A las cortes Era remolacha Se limpiaba con agua Y no pasó nada Lo que sí que pasó Es que detuvieron A siete de aquellos científicos La brigada antiterrorista Y de hecho Están pendientes De resolución De un juicio Que puede llevarlos A la cárcel Dice Valladares Formamos parte De Extinction Rebellion Cien mil científicos Es muy difícil Que todos Mintamos Es muy difícil Que todos Estemos De cerebraos Aquella Bueno Durante aquella actuación Fernando Valladares Clamaba No podemos esperar Tenemos que actuar Hoy Hay gente Y mucha gente Muriendo ya Por las consecuencias Del cambio climático Me queda el tercer factor El humano Fernando Valladares Entre todas las muchas cosas Que tiene Él tiene un blog colaborativo En el diario .es En el que Pensamiento crítico Se llama Ciencia crítica En el que Mete el dedo La llaga Pero en esta ocasión Hablando de temas Realmente polémicos Merece la pena verlo Por supuesto En The Conversation La plataforma en la que yo trabajo Tiene puerta abierta Y lo sabe Para escribir y publicar Y en muchos otros medios De comunicación Siempre acude Pero acude Incluso a la sexta Sabiendo que Le van a tender una trampa Pero está ahí Nos ha convertido Aquí en llamar Cuando tenemos que hablar De climat El tercero Y último De los aspectos De Valladares Tiene un blog Este es más personal Que se llama Viento y cometas Y lo primero Que me ha dicho aquí Ha sido No te olvides Hablar de las cometas En Viento y cometas Una de las cosas Que hace Es explicar Por qué Corre maratones Y lo hace Incluso Le invitan A Santander A una conferencia Se levanta a las 6 de la mañana Se pone a correr 7 kilómetros Y dice Ahora ya puedo Estar aquí Explica por qué lo hace Y yo pienso Que este carácter Esto de correr maratones Tiene mucho que ver Con que siga corriendo A ver si consigue Darle la vuelta al mundo Y puedo ponerlo acá abajo Porque finalmente Correr maratones Te hace saber Que la meta No está siempre cerca No es fácil Y que el esfuerzo Pues es constante Y durante mucho tiempo Aquí sigue Sigue convencido De lo que hace Y de lo que cuenta Con sus datos Con su ciencia Ah, y últimamente Ha dejado de hablar Tanto en medio Sobre qué Ocasión Al cambio climático Y ha empezado a hablar Mucho más De cómo Qué podemos hacer Para paliarlo Por eso El decrecimiento Que es una palabra Con aristas y espinas Hoy en día Telas A meterse en decrecimiento Es meterse en un fango bueno Por eso últimamente Por eso viene hoy aquí A hablar de decrecimiento Desde luego El tema es calentito Aunque El otro día En un chat Que compartimos Dio por fin La solución a todo Subió Las rogativas Por la lluvia De los santos En los distintos pueblos De España Tenemos la solución Señores Vamos a ver qué pasa Con el decrecimiento Gracias de nuevo Y Gracias Buenas tardes La verdad es que Me siento Muy bien Después de la canción De ser de derechas Y después de esta presentación Tan personal Y tan simpática Y muy fidedigna Me siento muy bien Y siempre he tenido Una complicidad Con los que venís A este teatro Y cuando se anunció Este evento Recibí muchos mensajes Que decían Ah, cómo mola El teatro del pueblo Tal A ver si puedo ir O sea Realmente despierta Mucha simpatía El mero evento cultural Que tiene lugar aquí Y yo no había participado Desde luego no En este lado Y tenía mucha curiosidad Y llevo bastante tiempo Dándole vueltas A cómo lo iba a plantear Con Jesús En los últimos días Estaba viendo Si lo planteaba Más tipo a capela Tipo charla De tirón Si era un monólogo O si me iba a apoyar En las diapositivas Al final he decidido Este segundo formato Y quizá me invitáis Más adelante Con otro diferente Pero porque con las diapositivas Veréis que puedo Decir más cosas Y como es un tema Tan poliédrico Cada uno se quedará Con algunas cosas Yo digo muchas Y sé que todas No se pueden integrar Pero habrá algunas Que os despierte interés O que esté conectado Con una preocupación O con un tema Y luego ese Le podemos dar Más atención En el turno de preguntas Así que había muchas maneras De empezar Y empezaba Reflexionando En uno de los Siete pecados capitales La soberbia Realmente El ser humano Está En un subidón De soberbia Sobre todo Amparado Por el tecnooptimismo Por esa sensación De que la tecnología Siempre nos ha sacado Y nos va a sacar de todo Y en esto De la soberbia Además Se va impregnando Una ideología Muy pegajosa Que es la de creer Que podemos elegirlo todo Usted quiere la leche Con más grasa Más o menos Descremada Con lactosa Sin lactosa La quiere fría La quiere caliente El café Anda que no Hay variantes de café Estamos tan acostumbrados A elegir Que nos parece Que todo se puede elegir Somos libres Y todo está A nuestra disposición Y encima tenemos tecnología Lo que no sea fácil La tecnología lo hará fácil Pues Hay cosas que no se pueden elegir Nadie puede elegir Si va a ser o no Atraído por la gravedad De la Tierra A partir de ahí Empezamos a ver Que hay algunas limitaciones A pesar de que no las queremos ver Todavía había gente Y el otro día Lorena en las redes sociales Decía al hablar un poco De la charla de hoy Vamos a ver Si podemos Determinar Cuánto de crecimiento Cuánto nos vamos a meter En las energías Alternativas O cuánto en la energía De fusión O de fisión Muchas de esas No están a nuestro alcance Son preguntas retóricas A las que no No podemos contestar O bueno Podemos contestar En un mundo de fantasía Pero en realidad Muy poquito vamos a poder Elegir de eso Es un gran error Pensar que podemos elegir Tantas cosas Es un error garrafal Porque no estamos ahí Lo único que realmente Podemos elegir En todo este gran lío Que ahora hablaremos Sobre la crisis ecosocial La crisis ambiental El cambio climático Son unas poquitas cosas Y una de ellas Es el modelo socioeconómico Que lo hemos decidido nosotros Y no es como la ley De gravitación universal Nos hemos puesto de acuerdo Aunque la riqueza Es lo que domina todo Pues bueno Pues eso se puede cambiar Pero poco más Poco más Lo que pasa es que ese poco Que podemos cambiar Es muy importante La termodinámica Es decir la física Y la ecología La biología Determinarán En función de lo que nosotros Vayamos eligiendo Cuáles son los escenarios Es una cuestión pura De matemáticas Y de proyectar Si son 8 mil millones de personas Que deciden más o menos Hacer esto El escenario más probable es este El segundo más probable es este Si no se ponen de acuerdo Y dejan que las cosas fluyan Lo más probable es que ocurra esto Esto y esto En esa situación La ciencia funciona bastante bien O sea Poder decir Qué leyes se violan Y cuántas personas mueren Somos bastante precisos Desde los años 90 Acertamos Bastante bien Son modelos muy complicados Que requieren mucha computación Hay muchas universidades en el mundo Que trabajan con todos esos modelos complejos Y las estimas Suelen cumplirse bastante bien Sorprenden los cálculos Que se han hecho Por ejemplo De las temperaturas de la atmósfera Con distintos escenarios de emisión También El número de personas Que tendrían que ir migrando En las distintas regiones Como el Sahel O el Centro de América Y las estimas Eran bastante buenas O sea que yo creo que en eso No es por ser científico Creo que podemos confiar bastante En que la ciencia Nos va a dar unos números Bastante aproximados En función de lo que nosotros decidamos Porque claro Si emitimos más O emitimos menos O hacemos una cosa u otra Empezamos a transitar Por escenarios O por trayectorias diferentes Eso Es decidir racionalmente Pero ¿Cuántas decisiones al día Tomamos racionalmente? Independientemente De que seas de derechas O de izquierdas Tenemos muchísimas decisiones Que tomar En el momento en que nos levantamos Empezamos a tomar decisiones ¿Qué desayunamos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Cómo saludamos? ¿A dónde vamos? Todas esas decisiones No se pueden tomar racionalmente Y nuestro cerebro Primitivo Pero eficaz Toma atajos Atajos que se denominan Heurísticos Pero que en realidad Son formas intuitivas De decir Mira esto más o menos Ha funcionado así Bastante bien Y sigue tomando colacao Para desayunar La mayoría de las decisiones No se toman racionalmente Y eso como científico Me preocupa Pero es lo que hay La acción además Implica emoción Porque como decía Lorena En la presentación Cada año que pasa Cada mes que pasa Me preocupa más La inacción O la acción ¿Cómo podemos Trasladar Lo que ya en los años 90 Estaba como muy claro A algún plan Alguna acción? Desde luego Me he dado cuenta Que con conferencias Con charlas Por muy empáticos Que hoy estemos Por muy entretenidos Con una canción Que nos estimule Nos haga sonreír Nos critique O nos cuestione Realmente La acción No va a venir Por la razón La acción Va a venir Por la emoción Que nos duela Que nos dé miedo Que nos guste Cómo disparar la acción Bueno ahí se puede Recurrir Al arte Pero en realidad El orden de los factores Aquí está establecido Y si te saltas El orden No consigues nada Primero es entender Entender el lío En el que estamos No todo el mundo Lo entiende Tampoco la ciencia Lo entiende Completamente Pero bueno Hagamos el esfuerzo Primero de entender Después Decidir Para finalmente Actuar En la transición A actuar Hacen falta Muchos ingredientes Que hoy No voy a poder Aportar Pero vamos un poco A lo de entender Cambio climático Se ha mencionado Todos sabemos Muchas cosas Del cambio climático Porque llevamos años Hablando de ello Y quien más Quien menos Todo el mundo Habla de De los impactos Sobre todo Los impactos en el agua Ahora con la sequía Tan temprana Y tan intensa Que estamos sufriendo Quien más Quien menos Todo el mundo Se refiere Al cambio climático Y si esto era O no era Algo esperable O no esperable Y tal Los alimentos Claro Inmediatamente El sector primario La producción Asociada A los sistemas naturales Pues sufre Las consecuencias De un clima Que cambia Bien La energía Vamos a tener Suficiente Cuánta Tal Son tres cosas Evidentemente Relacionadas con el cambio climático Pero tan o más Relacionadas con el cambio climático Son cosas un poco más Esotéricas Como la moda Está claro Que cuando perdimos el pelo Nos teníamos que poner algo encima Pero se nos ha ido un poco la mano En esto de ponernos algo encima Se nos ha ido tanto de las manos De hecho en los últimos años Que si miráis fotografías Del desierto de Atacama Hay extensas parcelas Que están ocupadas Por ropa Ropa en muchos casos Que es nueva Que ni siquiera Se la ha puesto nadie Y que las grandes productoras Han decidido No, ya hay que pasar A otros modelos Esto es un stock Que no nos sirve Y como quemarla Cuesta energía Como la moda La ropa Separarla en trocitos Tiene fibras tan distintas Resulta complicado Lo más sencillo Es ponerla en un barco Y tarde o temprano Que llegue a Atacama Y allí se tira Y tú vas por el desierto de Atacama Y te encuentras Pilas de montañas De ropa nueva Con la etiqueta El precio Etcétera Curioso La sanidad Podríamos hablar mucho De la sanidad Y el cambio climático No en vano El canal que he elegido En su día Para comunicar todas estas cosas Le llamo la salud de la humanidad Y mucha gente me decía ¿Tú qué haces Fernando Hablando de salud? Eso no es cosa de médicos Y digo El 80% de los cánceres infantiles Tiene que ver con el estado del medio ambiente El 80% Con lo cual Los médicos en sentido estricto Solo pueden abordar el 20% Así que me siento Bastante capacitado como ecólogo Para meterme en esto de la salud El transporte Y tantas otras cosas Están relacionadas con el cambio climático Y una cuestión importante Es que el cambio climático está aquí Tanto énfasis Hemos puesto en caracterizar Qué va a pasar Los escenarios Las trayectorias Las rutas de las emisiones Que incluso las personas Más sensibles al tema Y que más han podido estar Siguiendo lo que ocurre Tienen esa idea de proyección De que esto es algo Para nuestros hijos Para nuestros nietos Para mediados del siglo La agenda 2030 Que por cierto Ya está a la vuelta de la esquina Todo es futuro Pues no Ya es presente El cambio climático Ya está aquí Y esto No sé yo ya Como insistir No hablamos del futuro Y el año pasado Nos dio una gran bofetada De realidad Cuando las olas de calor En España Duraban en promedio Siete días Siete días El año pasado Fueron 46 No es un pequeño salto Ya estamos en la fase No lineal Es decir El cambio climático Empieza a dar miedo Porque no es progresivo Es exponencial Y exponencial significa Que cada vez hay que hacer Más cosas en menos tiempo Cuando hemos criticado La inacción del gobierno Teresa Rivera decía Nunca en la historia de España Se ha hecho tanto Por el cambio climático Y yo le he dicho Efectivamente Teresa Sí señor Pero nunca en la historia de España El cambio climático Ha cambiado tantas cosas Con lo cual Seguimos yendo tarde Podríamos estar hablando De los impactos Del cambio climático Mucho rato Y voy a dar Algunas pinceladas Algunos Para tener un poco Ese contexto En la salud Raro es el aspecto De la salud humana Que no se ve afectado Por el cambio climático De forma directa Con los eventos extremos De forma indirecta Con los vectores De enfermedades infecciosas Con las alergias Con la disponibilidad De agua Con la calidad del agua Con la producción De alimentos La mitad de las migraciones La mitad de los Decenas de millones De personas Que se mueven En el mundo Que abandonan sus hogares Lo hacen disparados Por el cambio climático Así que Y bueno Pues esas migraciones Ya sabéis Los problemas que generan Como estamos tan Sugestionados Tan preocupados Por las guerras Vamos a hacer Un pequeño paréntesis De guerras Nuestro cerebro de primate Bastante básico Superado por la derecha Y por la izquierda En sentido figural Y real Por la tecnología Y por cómo han ido Avanzando las cosas Sigue teniendo miedo A morir de forma violenta Por eso cuando vemos Un disparo Una sangre Alguien roto Una ambulancia Realmente algo Se nos mueve dentro Porque estamos cableados Biológicamente Para percibir eso Como un peligro Sin embargo No estamos cableados Para percibir El cambio climático Como un peligro Para nada Por eso vamos a ver El tema de las guerras Un poquitito Este es un mapa De los conflictos A fecha de hoy Ahí tenéis a Ucrania En un color bien oscuro Cuanto más oscuro Más muertos por año Si sumamos todos los muertos Directos En conflictos Salen aproximadamente 125.000 muertos Hay que sumarle unos 100.000 bebés Y unos 200.000 200.000 civiles Que por causas indirectas También se ven Pues Afectados Hasta fallecer Por los conflictos En total 400.000 500.000 personas al año Sumando todos los conflictos bélicos Quedaros con este número Es muy difícil estimar Cuánta gente muere De cambio climático Pero son Decenas De millones De personas Cada año Decenas de millones En un año En el que sumando Todos los conflictos bélicos No llega a medio millón Por supuesto El Producto Interior Bruto A lo que se destina Es En un 6% Del Producto Interior Bruto Global A defendernos De lo que no nos amenaza Casi Que es Lo que nos asusta Pero no nos amenaza Que son los conflictos bélicos Un 6% Del Producto Interior Bruto Sin embargo Le dedicamos Al cambio climático Menos de un 1% Que como veis Mata A más de 100 veces Más De personas Que los conflictos bélicos Ahí hay una fuerte Disparidad Entre la inversión Ante lo que realmente Nos amenaza Y la inversión En lo que nuestro cerebro De primate Que se originó Hace algunos cientos De miles de años Pues Percibe como una amenaza Para poner esa cifra De los que mueren Por cambio climático Cada 10 años Por cambio climático Muere lo mismo Que murió Por la segunda guerra mundial Para poner los números En contexto Y recientemente Como hacen cada poco tiempo Los científicos Que se organizan En este panel intergubernamental El IPCC Pues hacen Una revisión Del estado Del conocimiento Tanto del origen De las consecuencias De las acciones Para revertir El cambio climático Y hace apenas un mes Salió una nueva vuelta De tuerca Sobre el sexto Gran informe A lo largo de la historia Del IPCC Que tiene aproximadamente La misma historia Desde la cumbre de la tierra Se han hecho Seis grandes informes Informes que tienen Tres partes De tres mil páginas Cada una Que se resumen En un summary For policy makers En un resumen Para los gestores Que tienen 50 o 60 páginas Y que es el único documento En el que los científicos Se tienen que echar a un lado Y los que firman El convenio Del cambio climático Que son todos los países Del mundo Tienen habilitada La función de edición Y corrección Cuando llega esta fase Os podéis imaginar Que el resumen Es prácticamente Lo único que se lee La gente Porque tres veces Tres mil páginas Es mucho leer Sin embargo 60 páginas Más o menos Las puede leer Todo el mundo Ese resumen Fue el que disparó El año pasado El evento que decía Lorena En abril Del año pasado Nos enfadamos En 25 países del mundo Los científicos Porque evidentemente Arabia Saudí Quitó varias cosas Sobre el petróleo Evidentemente Algunos países Por razones geopolíticas Suavizaron Algunas cosas En ese informe No es que diga mentiras Pero claro Tú vas puliendo Vas puliendo Vas puliendo Y cuando tú dices Una acción O hablas de hipocresía organizada O hablas de algunos términos Y luego eso se va cayendo Del informe Lo que queda es una cosa Relativamente lavada Que no se distingue mucho Del informe De hacía 6 años Y nos enfadamos un poco La ventana se cierra Esto sería el resumen Del último informe Esto es el típico caso De medio vaso lleno Medio vaso vacío Esto significa Que la ventana Todavía no está cerrada Pero se va cerrando Uno puede poner Más énfasis En una parte O en la otra Hay que moverse Para que no se cierre Del todo La ventana Es una manera metafórica De decir El tiempo Para resolver cosas Para actuar Para tomar Las riendas De lo que está ocurriendo Y cosas inquietantes Que la ciencia va conociendo Pero que ya lo conoce Lo suficiente Como para decir Ojo Que esto es una cascada De efectos Que lo que van a A acelerar Y a explicar Por qué el cambio climático Esto es una fase exponencial Son estos puntos de inflexión Que en inglés Se denominan tipping points Estos puntos de inflexión Son sistemas O situaciones En el sistema Climático general Que una vez que empiezan A alcanzar determinados valores Llevan a Más Es más Y más En un ciclo Que no tiene Una forma de regulación Por eso preocupan tanto Es o bien Como dos hijos Que se pelean por una cosa Y empieza uno a pegarle al otro Y hasta que no interviene Algún padre o madre Aquello va a peor Y exactamente igual Que un círculo vicioso Pues ocurre Con el arrecife de coral De la gran barrera de coral De Australia O la circulación termoalina En el Atlántico O el permafrost Este suelo Que debería estar siempre congelado Y que ya se va descongelando Que habréis oído hablar Más de una vez Y así hasta Nueve de los quince Hay quince grandes sistemas Y hay nueve que nos preocupan Porque están disparados Por eso el Ártico Se ha calentado A tres con cuatro grados Centígrados Frente a la era preindustrial Mientras que la media De la atmósfera Estamos en uno con dos Uno con tres Recordar que París decía No nos pasemos de uno con cinco Para que tengáis Algunas referencias Sabemos que el cambio climático Que viniera de visita Que viniera de visita A este planeta Es que lo sabíamos Hace mucho tiempo Eunice Food Por ejemplo Una de las pocas mujeres Que se acabó Sabiendo que era mujer Porque tenía que firmar Con un seudónimo Ya contó hace mucho tiempo Con unos experimentos Estupendos sobre el CO2 Y ya puso números A el efecto del CO2 Como gas de efecto invernadero A principios del siglo XX Sin calculadoras Ni ordenadores Se hicieron unos cálculos Extraordinariamente precisos Sobre el calentamiento Que estaba generando En aquel entonces La quema de carbón Pero es que han salido En estos meses Varios escándalos Porque los científicos Han escarbado Y han visto Que las propias petroleras ExxonMobil por ejemplo Recientemente Pero la Shell en su día Sabían perfectamente El calentamiento Que ellas mismas Estaban produciendo Gestionando todo ese petróleo Lo sabían hace 70 años Esto que se hizo eco El país en enero de este año Pero que muchos otros medios Lo hicieron En realidad es un estudio De la Universidad de Harvard Que le ponía números A decir ¿Cuándo lo sabían Y cuánto sabían? Y lo sabían todo Hace 70 años No es una cosa de ayer Decían Anda Si se ha calentado El cambio climático Podríamos estar hablando Del origen del cambio climático El efecto invernadero El cambio de longitud de onda Tantas cosas Pero esa parte La doy un poco por sabida Y siempre nos quedará Wikipedia ¿No? El origen real del cambio climático Es bastante más patético Es en realidad Haber convertido algo Que necesitamos En un negocio Haber convertido La provisión de energía En un negocio Ese es el origen Ese es el origen Del cambio climático Hemos hecho varias veces Esto De sortear El orden de los factores Claro que está bien Hacer negocio Si yo no estoy en contra De hacer negocio Pero ¿Qué va primero? ¿El negocio? ¿O el servicio? Pues Es una pregunta un poco retórica Cuando digo ¿Y qué estamos haciendo? Con la energía Con el alimento Con la sanidad Con la educación Son derechos humanos Reconocidos por todos Si uno sale a la calle Y pregunta por algo Sea de derecha De izquierdas Europeo o africano Tienes un respeto Y un cariño Por los derechos humanos Sin embargo En la práctica Los derechos humanos Parece que estén hechos Para pisarlos Para pisotearlos Y sortearlos En la mayoría de los casos En aras de un bien mayor Que es el Producto Interior Bruto ¿Venceremos la extracción La tentación de extraer Todos o muchos De los combustibles fósiles? Por supuesto Que es una pregunta retórica Pero los científicos Digamos Nos centramos en calcular Y decimos ¿Cuánto habría que dejar? ¿Dónde está El petróleo El gas El carbón Que queda Que sabemos que queda Queda mucho ¿Es cierto? ¿Dónde está? Y ahí está el mapa De dónde está Sí, pero en ese mapa Además se pone El porcentaje De cada uno de ellos Que habría que dejar en el sitio Que es más o menos Más o menos El 60% del petróleo Habría que dejarlo en el sitio Pero es casi el 90% Del carbón Que habría que dejar en el sitio Y habría que dejarlo en el sitio ¿Por qué? Porque los científicos Somos todos de izquierdas Como decía Isabel Ayuso En sede parlamentaria Lo cual creo que habría que tipificar Como un delito Contra la humanidad Honestamente Cuando empecé a sacar esto En las redes Me decían Nombre la libertad de expresión Y digo Bueno Libertad de expresión Le hemos puesto En general Algunos topes Por ejemplo La pederastia O el nazismo ¿No? Se cuentan con algunas líneas rojas Y el cambio climático En fin Me enfado Ya veis que me enfado Otra cosa que me enfada Es que mucha cumbre De cambio climático Mucho bla 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 Mucho no sé qué Y luego resulta Que muy poca gente Sabe Porque casi nunca Se habla Que el petróleo Está subvencionado En muchos casos La energía Que nos va a dar Quemar el petróleo Es menos Que la que nos ha costado Sacarlo Porque ya el petróleo Ese fácil Ese que salían Las películas en blanco y negro En California Que tú pinchabas Y salían los chorros de petróleo Ese No es que se haya acabado Pero ese ya es bastante escaso Ahora hay que currárselo Ahora hay que hacer Unas perforaciones Hay que gastar energía En sacar petróleo Y si no estuviera Papá Estado Subvencionándolo Ese petróleo No saldría de su sitio Por una mera razón De equilibrio termodinámico Y aquí hablamos De una de esas cosas Que no podemos elegir Esto no es No es una elección No En la tecnología Eso es tecnooptimismo Hoy por hoy La tecnología No te permite Reducir tanto Los costos de extracción Del petróleo Como para que en muchos casos Te compense energéticamente Otra cosa es que tú tengas montado Una cadena de suministro O de lo que sea O una de producción de coches Y tengas que mantener El negocio Entonces papá Estado Se abre la hucha Y dice Venga subvencionamos El petróleo Pero como papá Estado Que está firmando El acuerdo de París Que se llena la boca Del cambio climático Está subvencionando El petróleo Y no solo lo subvenciona A expensas de no subvencionar Otras cosas Evidentemente que las arcas No dan para todo Si no es que además No lo cuenta No nos hace partícipe Son esas decisiones En las que la ciudadanía Está pintada en la pared Los científicos por supuesto Pero una de las líneas Que ya cada vez más Voy poniendo en mi currículum El otro día en la sexta Lo dije explícitamente Y me olvidé de decírselo a Lorena Es que además De todas esas publicaciones Soy científico florero Dícese de aquel científico Que luce Que mola Que se le invita Se le escucha Y solo se le hace caso Si lo que dice Conviene a una cosa Previamente establecida O decidida Ese es el científico florero En el que nos estamos encontrando En muchas cuestiones Complejas Sensibles para la humanidad Sensibles para la economía Sobre todo Pues pintados en la pared Nadie habla de subsidios Pero ni siquiera las cumbres del clima Yo es que digo ¿Cómo se va a resolver un problema Si hay alguien Que está haciendo posible Es como si tú tienes un hijo Que está adicto a las drogas Y tú le estás pagando las drogas Pero cómo vas a Y eso no se habla No se lo cuentas al psicólogo Ni al servicio municipal De atención a drogadicción No, no Esto no se habla Pero que le estás pagando tú la droga Eso complica un poquito las cosas Pues no se habla No se habla En las cumbres del clima Estos son temas que no tal Tenemos una agenda preciosa De verdad No es cachondeo La agenda 2030 Es estupenda Salvo el objetivo De desarrollo sostenible Número 8 Que además es poético Porque está en el centro El número 8 es el que lo revienta todo Porque es el desarrollo económico Que hoy le vamos a dar un poquito Pero los otros Estos 16 son estupendos Y son estupendos ¿Por qué? Porque están basados en derechos humanos Y hemos quedado en que a todos Los derechos humanos Es una de las cosas que nos parece bien Unánimemente bien Pero claro No basta con tener una agenda Tú te estableces una agenda Tú te pones unos objetivos Te recuerdas los derechos Y luego haces algo que no tiene nada que ver con eso Y así vamos 8 años han pasado Desde que empezó la agenda Y no hemos hecho nada Es posible Que pertenezcamos a esa variedad Muy afín A los adolescentes Que estudian la noche antes del examen Y de tal forma Que el 31 de diciembre del año 2029 Hagamos los 17 objetivos Parece poco probable Las Naciones Unidas ponen el dedo En otro tema tremendo Tremendo Y eso lo pusieron Antes de que estuviéramos En la parte occidental de Europa En la tremenda sequía que estamos viendo En el Día Internacional del Agua Si tenéis tiempo y curiosidad O si no lo visteis en su día Los vídeos cortos De las declaraciones De los miembros de las Naciones Unidas Realmente no dejaban frío a nadie Eran espectaculares Sobre la tremenda injusticia con el agua Narrado en primera persona Narrado con datos Narrado de forma teatral Narrado en inglés En francés Y en todo tipo de idiomas Una de cada tres personas En este planeta No tiene agua suficiente Y en la regla de los tercios Que a mí me gusta mencionar La Organización Mundial de Meteorología Ha dicho que en el 2050 Vamos a necesitar Un tercio más de agua O sea, ya tenemos un tercio Menos de la que Tendríamos que tener Para que todo el mundo tuviera Y vamos a necesitar un tercio más ¿Y de dónde la vamos a sacar? Bueno, no Si tenéis algún amigo Tecnooptimista Él dirá Una desaladora gigante Y lo arreglamos todo La cosa no va por ahí, claro Los números del agua Como digo Son bastante escalofriantes Los datos son tremendos Esto es lo que os acabo de decir La regla de los tercios Y España es fantástica Porque España Con su larga tradición Pues Desarrolla la política del milagro Tú dices Habrá agua Sobre todo Si me dais la mayoría absoluta Habrá agua Yo digo ¿Cómo es posible? Yo escucho esas cosas Y digo Pero si llevamos treinta y tantos años Hablando que en Doñana El freático está por aquí Que en Cataluña No tienen agua Y que la poca agua Que les queda en el subsuelo El 60% De los acuíferos catalanes Está contaminada En Córdoba No tienen agua En la parte norte Y uno de los embalses Que era clave para ellos Está no solo al 20% Sino esa agua salinizada Y tampoco vale Se están duchando con agua mineral Desde hace 15 días Y la sequía todavía no ha empezado ¿Y alguien promete agua? O sea Que sí Que yo me arreglo Que yo legalizo pozos Pero si no es cuestión De legalizar pozos Si no hay agua Para la biodiversidad Que ha justificado La protección del Parque Nacional De Doñana Si no hay agua Para hacer fresas Desde luego Lo que no hay agua Es para las dos cosas Yo ya no sé Cómo decirlo más claro En España Para sorpresa De propios extraños El regadío Sigue creciendo Se ponen en las noticias España acaba de autorizar Nuevas hectáreas de regadío De olivo Una especie que como sabéis Por fortuna Es tolerante de la sequía Pero hasta un cactus Si lo riegas Crece más Y no solo es que se autorice Más hectáreas de regadío Que ya tiene pecado la cosa Sino es que se celebra Lo cual quiere decir Que nadie se ha enterado aquí De nada La guerra del agua Que se está dando En España Y que forma parte De los 343 Conflictos bélicos Si antes nos preguntaba Y nos preocupaba Fijaros el lío Que ha dejado El imperio británico Cuando se ha ido del Nilo Y decidió unilateralmente Que el afortunado Era Egipto Y los demás Bueno El Reino Unido Se fue Y allí han quedado Y ahora mismo Si queréis ver Algunos de los conflictos Interesantes Por llamarlo de alguna manera Están en la parte alta Del Nilo Donde están todos como diciendo Oye ¿Por qué hay que dejarle el agua A Egipto? Porque son 56 millones de personas Y nosotros Somos más Bueno Hay muchas guerras Y muy tensas El Oriente Próximo Es quizá uno de los escenarios históricos Hasta en la Biblia Se ha hablado de los altos Del Volán Bien En España tenemos nuestra guerra Y va a más Y además como la cosa Se va simplificando mucho En lugar de hablar En lugar de matizar En lugar de documentarse La cosa es de tertuliano Y digamos superficial total Tú eres un antisistema O tú eres un prosistema Tú favoreces al agricultor Favoreces al agricultor Prometiéndole un agua Que no hay Bueno Es un caso de Ignorancia inducida Miopía y egoísmo Y las tres cosas No están elegidas al azar La ignorancia inducida Se denomina Agnotología Es toda una ciencia Para inducir ignorancia El doctor Proctor Si queréis buscarlo en Wikipedia Y alucinaríais Como hay toda una teoría Que luego se aplica Y se confirma Se mejora Se actualiza Para inducir ignorancia En la población Agnotología El caso de la guerra del Tajo Cuando vienen unos pobres agricultores De Murcia A quejarse aquí Es un caso de Inducción a la ignorancia Los pobres agricultores Están luchando En el lado equivocado Porque se les ha Confundido Con técnicas Muy bien elaboradas Muy bien pensadas Que van por supuesto Violando todos Los principios De derechos humanos Y por supuesto Infringiendo Todas las conclusiones De la ciencia Pequeños detalles Que total No importan mucho Miopía ¿Por qué? Porque como sabéis Los miopes Ven mal de lejos Esto es un problema A medio largo plazo A lo mejor hoy Pues exprimiendo los ríos Sacas un poquillo de agua Pero esto es Esto es claramente algo Muy de corto plazo Y egoísmo Porque todos Tenemos una fuerte tendencia A centrar nuestras decisiones En el ombligo Paradoja España es estupenda Porque está llena de paradojas Lo bueno es que en Cádiz De vez en cuando Se hacen unos coplas Y sainetes Que nos hacen sonreír Con nuestras paradojas Pero fijaros Con una de las aguas De mayor calidad España es de los países Que más embotella el agua Tenemos una agua de grifo Estupenda Que ahora por ley Es obligatorio Que te la sirvan En los restaurantes Y sin embargo Fijaros en la cifra Mil millones de euros Al año Embotellando agua Porque en realidad La historia no es El agua Sino el negocio De embotellar agua Ya estamos otra vez Producimos el doble De comida De la que necesitamos Fantástico Tiramos un tercio Ahí hay un 20% De comida Y ese otro O sea La mitad de la comida Vale Para cubrir Las necesidades de comer Muy bien Un tercio Lo tiramos Y el 20% Restante Esa es Cosas difíciles De explicar A un alienígena Que viniera de paso Lo utilizamos Para que el norte Global Tenga sobrepeso Y diabetes De tipo 2 O sea El sistema alimentario Tiene mucho Margen De mejora Nos gastamos El 23% Del agua dulce De ese agua dulce Que ya está En escasez Y que vamos a necesitar más Y no sabemos Dónde sacarla El 23% Lo destinamos A regar Plantas Que vamos a tirar Su fruto Lo vamos a tirar Y ocupa Una superficie De un 13% De la superficie Terrestre Que equivale Prácticamente A todos los espacios Nacionales Protegidos En nacionales Internacionales Parques Tal Utilizamos La misma superficie Para cultivar Plantas Que su producción La vamos a tirar ¿Por qué? Porque hay una cosa Más sagrada Que la madre Que es el Precio de mercado Y la Política agraria Comunitaria En pleno siglo XXI En una Europa Que no tiene Ningún riesgo Para sus ciudadanos De insuficiencia alimentaria Sigue primando La producción La productividad Agraria Pero Pero si aquí No hay que producir Si estamos tirando Claro Tú me tiras La comida Cuando vemos Que el precio Se desestabiliza Y habilita Mecanismos de compensación Para el que la tire Esto no está muy bien La carne Que le valió Una de las collejas Políticas más sonoras A Garzón Sin embargo Decía lo que La ciencia Llevaba 20 o 30 años Diciendo Que nos sobra carne Ya no se trata De hacernos todos vegetarianos Pero fijaros Pequeño detalle Un millón de personas Mueren al año En todo el mundo Por comer demasiada Carne roja Un millón de personas Mueren por exceso El producto interior bruto A medida que crece Genera que mayor porcentaje De la proteína La comimos De origen animal Hay un país Que se escapa De esa tendencia Que es la India Y que demuestra Que no hace falta Tanta carne Pero claro Lo de la carne No es una necesidad Ni siquiera es un lujo Es un negocio Sequía en Doñana Ya lo he mencionado No lo voy a desarrollar mucho Ahí tenéis La base de Doñana Es el agua Pero el agua La decidimos usar Para otras cosas ¿A cuánto está El agua De Parque Nacional? España tiene Una de las aguas Más baratas de Europa Cosa sorprendente Porque es una de las aguas Más valiosas Lo cual nos dice Que las leyes del mercado Nunca van a regular El precio del agua Igual que no van a regular Ni la sanidad Ni la educación ¿Qué leyes del mercado Van a justificar Que donde más vale Menos cueste? En el caso de España Y de algún otro país Del sur Donde es muy cara El agua Es en Dinamarca En el norte de Europa Donde hay mucha Luego ahí ya hay Una discrepancia Pero cuánto cuesta El litro de agua De Parque Nacional Esta es una agua De Doñana Oye Esta es una agua Buenísima Pues es gratis Porque como tú Las traes Ilegalmente Pues ya está Eso no cuesta Nada más Que bueno Lo que te cuesta Es traerla Pero tú no pagas Nada a nadie O sea que encima El agua más valiosa Es todavía más barata Incluso gratis Realmente tenemos Un problema Pero el problema No lo tenemos que hacer ver Porque lo hemos generado Nosotros Y todo esto viene De que la producción De comida Sea un negocio Podríamos estar hablando De muchas otras cosas Porque me he centrado En el agua Y en el cambio climático Pero tenemos La biodiversidad La crisis de biodiversidad Que para muchos científicos Es más grave Que la crisis del cambio climático Y todas las formas De contaminación Atmosférica Que ya solita Mata a 9 millones De personas cada año Y por supuesto Por nitrógeno Que solamente El exceso del nitrógeno De la agricultura Mata un millón De personas cada año Ahí voy dejando Caer algunas cifras Si recordáis Por ejemplo El paludismo Mata de ese orden Bueno Tenemos la contaminación Por plásticos Todo eso lo dejo Para trabajos Para casa Las pandemias Que creemos Que se han acabado Y nos sigue muriendo Gente de la COVID Pero solo que ahora De una manera más Tranquila Menos preocupante Menos asfixiante Son el resultado Básicamente De la degradación ambiental Son muchos los factores Que determinan una pandemia Es muy difícil Decir cuándo se va a dar La próxima pandemia Dónde Y cuál va a ser el vector Pero la degradación forestal La fragmentación El enredar con los animales Y venderlos Hasta el último momento De mantenerlos vivos Estresados Con un sistema inmune deprimido Que hace que todos Sus virus y bacterias Como los que tenemos nosotros No tengan ningún control Inmunológico Eso El cambio climático La producción industrial De carne Otro charco Que podríamos abrir Y demás Tropelías ambientales Al final lo que están haciendo Es aumentar Los riesgos de pandemias Hasta el punto De que ahora Las pandemias Es la principal enfermedad Emergente Una enfermedad emergente Es una enfermedad grave Y una enfermedad Que se va haciendo Más abundante Pues las pandemias Están ahí Y lo estamos haciendo A pulmón Curiosamente Pensamos que a medida Que somos Más económicamente Poderosos Pues vamos siendo Más conscientes De nuestra huella ambiental Y existe incluso Un modelo Que todavía se sigue enseñando En algunas facultades De economía Y que algunos estudiantes Que hacen doble grado Me lo chivan Y me dicen Fernando En economía Nos están enseñando El modelo de Kuznet Y yo digo No me digas En serio No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Porque el señor Kuznet Era un economista Estupendo Que lo que hizo Es una curva fantástica De distribución De la riqueza En la población Y demás Que su modelo Cuando ya murió Se empezó a emplear Para cuestiones ambientales Y el modelo Es estupendo En la teoría El pequeño problema Es que no se cumple Pero por lo demás El modelo es fantástico Porque es un modelo En forma de campana En el cual Tú cuando eres muy pobre Huella ambiental ninguna No tienes ni coche Ni se le espera Pero a medida Que vas teniendo Más riqueza Tu huella ambiental Va subiendo El modelo Teórico y fantástico Es que claro Pero llega un momento Que tienes tanto dinero Que puedes permitirte Mejores tecnologías Mayor eficiencia Y a partir de ahí Empieza a bajar Por eso tiene forma De campana Ese modelo no existe Lo que existe Son estas cosas Cuando Whitman Y colaboradores Analizan los datos mundiales La evolución de las cosas A medida que hay más dinero Que crecen los indicadores Monetarios Como el PIB La huella ambiental También crece Con lo cual Esto no se ha visto Y de momento No habría ninguna razón Para esperarlo Tan mal está la situación Con el medio ambiente Que las Naciones Unidas El año pasado Crearon un nuevo Derecho humano universal El derecho A un medio ambiente Limpio y saludable Así que ya tenemos Un derecho humano más Para pisotear Porque es lo que mejor Se nos da La verdad La Unión Europea Que es muy verde Y que es el espejo Ambiental del mundo Es la primera A la que le tiemblan Las piernas Cuando hay cualquier Curva económica Y no duda Como en el juego Del trivial Y demás Que te aceptan A veces pulpo Como animal de compañía En recalificar Algunas energías Y llamarlas verdes Para poderle subvencionar La nuclear a Francia O el carbón a Alemania A ver Gas Nuclear En qué momento Esas economías Esas energías Eran verdes Porque tú las Llames verdes No lo son Pero si a ti te va bien Pues bueno Pulpo como animal de compañía Lo que Me reconforta Intelectualmente Y me inquieta En el día a día Es que Nosotros vemos Crisis económicas Vemos crisis sanitarias Vemos crisis energéticas Vemos crisis sociales Culturales Pero en realidad No son crisis culturales Energéticas Económicas O sanitarias Son crisis ambientales Con manifestaciones sanitarias Energéticas Culturales O económicas Y esto no lo digo yo Que puedo tener Un cierto conflicto De intereses Porque como es mi área De trabajo Pues todo lo veo A través del prisma De los bichos y las plantas Ya lo decía mi madre Cuando era pequeñito Esto lo dicen Los economistas Los grandes economistas Los que asesoran A los grandes fondos financieros Que se reúnen En Davos Una vez al año Este informe Ya tiene tres años Pero año tras año Repiten lo mismo Y en el último En la última reunión En Davos En Suiza Los pobrecitos inversores Salieron con ecoansiedad Todos mis estudiantes Que yo imparto Una asignatura Que se llama Impactos de la actividad humana En la biosfera Todos mis estudiantes Al segundo día Tienen ecoansiedad Luego ya lo trabajamos O sea Cuando empiezas a entender El lío en el que estamos Claro que te empiezas A poner un poco nervioso Y dices Pero no hay nadie al mando No, no hay nadie al mando Pues los pobrecitos de Davos Dicen Ostras, todo es cambio climático Pues claro Mírate Río del año 92 Pero ¿Qué ha podido pasar? Y entonces Todas las inversiones Que son intensivas en carbono Se les denomina Stranded Assets Inversiones varadas I'm sorry Ah ¿Que te preocupa tu dinero? A mí me preocupa No sé Unos cuantos millones de personas Que están muriendo Pero bueno Si te preocupas Bienvenido al club Ellos mismos sacan Este tipo de gráficos Que son muy fáciles de entender El verde Efectivamente En este caso Es verde Ellos mismos ponen la leyenda Cambio climático Biodiversidad Afecciones Al estado del agua Y de la atmósfera Y en las dos Grandes columnas Son Los riesgos Las probabilidades De que impacte a la economía Y la gravedad del impacto Y como veis Hace años Abajo están Los principios de los años Dos mil y poco Y ahora más próximo Hacia arriba En la actualidad La economía está en azul Y hace mucho tiempo Que ya la economía No es ningún riesgo Ni pasa nada con la economía La economía es una manifestación ¿De qué? De lo verde De lo que va mal Que es el medio ambiente Y por eso las Naciones Unidas No hacen más que fijarse En el medio ambiente Excepto si trabajáis En el sector energético Esto que os voy a contar ahora Es una buena noticia Jackson y colaboradores Como buen grupo de científicos Echaron números Y dijeron ¿Cuánta energía Realmente hace falta? Pregunta que por cierto Yo llevo dos años Haciéndosela Al ministerio correspondiente A expertos Del sector energético Pero ¿Cuánta energía hace falta? Porque ya habréis visto Que han tenido que salir Dos películas en los Goya Para hablar del tremendo En fin Vamos a llamarle Problemilla De las renovables Tutiplén ¿Pero cuánta energía hace falta? Nadie sabe Nadie sabe decirte Una pregunta tan sencilla Que me la hizo hace tiempo Un niño de 10 años Es como más aprendo Con vosotros Y con un niño de 10 años Jackson calculó 75 gigajulios Por persona y año Y tú dirás Bueno y eso ¿Cuánto es? Pues eso es La mitad de lo que consumimos Hoy los españoles Fíjate si tenemos margen Para reducir Nuestro consumo energético Podemos ir a la mitad Claro me diréis Pero esto es necesario ¿Para qué? Como buenos científicos No solo te dicen Cómo lo han hecho Si en este caso Para alcanzar Los nueve indicadores Universales De bienestar Y salud Hay nueve parámetros Que se estiman Se cuantifican Y se dicen Cómo se van Las grafiquitas Que están en los dos mapas Van mostrando Cómo se van alcanzando Se van subiendo Esos indicadores De bienestar A medida que tienes Más energía Hasta que llega un momento Que por mucha más energía Pues no aumenta más Y ahí es donde deberíamos pararnos Esos son los 75 gigajulios O sea La mitad De lo que estamos Ahora mismo consumiendo ¿Cuáles son las propuestas Del sector energético? Pues están entre 6 y 9 veces La cantidad de energía Que estamos consumiendo hoy Ajá 6 y 9 veces La energía que hoy consumimos Que se multiplicamos Por 2 Estaríamos proponiendo 12 y 18 veces Más de la energía Realmente necesaria ¿Necesaria para qué? Para ser sanos y felices En fin La ventana se cierra Y nos lo estamos currando O sea En esto La verdad es que Tenemos mucho que hacer Pero por verlo en aquello Un poco en positivo Los mismos miembros Del IPCC Proponen que es tiempo Para la acción Aquí tenéis una De tantas representaciones De dónde deberíamos andar Que es lo que hay por abajo En colores azules y verdes Y dónde estamos yendo Que son los colores Más rojos de arriba En términos de emisiones Siguen aumentando las emisiones Y hace 8 años Firmamos el acuerdo de París Para reducirlas Es como si a ti te dicen A Barcelona se va por allí Ah, muchas gracias Y te puedes andar para allá Te dirán Es por allí No, ya luego No sé Ya me ajustaré Una cosa es que vayas A Barcelona despacio Pero si te dicen Que es por allí Pues tú ve caminando Por allí, ¿no? Pues no Hay que reducir emisiones Para que no se caliente La atmósfera Pero seguimos aumentándolas Ah Bueno Pues nada El 29 de diciembre Del 2029 Lo haremos todo En este mensaje En este último informe Está todavía en inglés Porque bueno Pues es bastante reciente Repasan las cosas Que podemos hacer Actuaciones de mitigación De adaptación Nos van a sorprender En general Porque son cosas Que se llevan diciendo Mucho tiempo Las novedades de este informe Pues pone más número Más detalle Abre algunas interconexiones Entre cosas Pero fijaros Si me he referido Al sector alimentario A mí me sorprendió Encontrar el gráfico La barra de arriba Tiene que ver Con el sistema alimentario Eso que pone food Muy bien Primera cosa Fijaros la cantidad De emisiones Que están implicadas Son tan importantes Como la industria La construcción El transporte La electricidad O sea que El sector alimentario Está ahí mano a mano Con los principales emisores Pero la barrita verde Casi se intuye Que es de color verde De arriba a la derecha Habla de un 44% De posibilidades De reducirlo Es decir Si no tiráramos comida No produjéramos El doble de la que hace falta La hiciéramos de proximidad En fin Hay un margen Que se traduciría En una reducción De casi la mitad De las emisiones De uno de los sectores Más contaminantes ¿Qué tal si con la comida Invertimos el orden Y hacemos Primero El servicio Y después el negocio Con eso se aplicaría Tantas cosas Y por seguir con esto De la agricultura Y de la producción de comida También de una forma De belleza poética La realidad Muchas veces Tiene una poesía Que hay que saberla ver Cuando a Boris Johnson Le estaban dando la patada En ese verano En el que Ya lo de la fiesta No se podía Mantener más tiempo En paralelo Salía un estudio En su propio reino Unido En el que mostraban Que la agricultura regenerativa Y otras formas De producir alimento Eran compatibles Con la conservación De la biodiversidad Y para nada Sacrificaban la productividad Porque claro Al señor Johnson Vinieron muchos agricultores A decirle Señor Johnson Que tenemos unos pesados Que son los ecologistas Que nos dicen Que nada De glifosato Y todo esto de contaminar Que está muy mal Pero es que nos hemos ido De Europa Y ahora tenemos que tener Autonomía en la producción De comida Ah no Entonces Boris Johnson Y sus amigos Echaron cuentas Y dijeron ¿Cuántos hay de agricultores Y cuántos hay de ecologistas? Ah no Agricultores Pues claro 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 Estos ecologistas Pues por belleza poética Cuando se iba del puesto Demostraban En el propio Reino Unido Que no se pone en compromiso Ni siquiera la producción Recordad Que no hace falta Ni mantenerlas Pero bueno Si nos preocupara la producción Tampoco La propia producción Está amenazada Por conservar Esos pajaritos Y esas mariposas No están puestos al azar Son algunos de los que se utilizaban En el estudio Publicado en Journal of Ecology Me gusta siempre Poner pinceladas de optimismo Aunque no lo parezca O sea Primero es el diagnóstico La cosa va mal Luego Un poco la ironía Y la crítica ¿No? El ser humano Se lo está currando Para ponerse Zancadillas Tiros en el pie O como le queráis llamar Pero indudablemente Hay razones para el optimismo Y lo mismo que os decía De que mis estudiantes Tienen ecoansiedad Con los estudiantes Trabajamos En estas razones Para el optimismo Porque yo mismo No puedo estar Diez años Veinte años El otro día Estuve mirando Mis primeras charlas De cambio climático Hace más de veinte años Algunas de las diapositivas Las podría usar hoy Porque no hemos avanzado Nada Y yo mismo estaría Y yo mismo estaría Hundido en la miseria Si no me agarrara De vez en cuando A algo de optimismo ¿Y dónde se encuentran Esas razones Para el optimismo? Pues a veces En la ciencia Que echa números Y te dice Esto es posible No quiere decir Que sea fácil La gran diferencia Entre posible y fácil Luego también En la gente La gente Las comunidades pequeñas Las comunidades Que están adaptadas En tamaño A lo que es nuestro cerebro Toda comunidad Más allá de cien Doscientas Trescientas personas Queda Sobrepasa completamente La capacidad De nuestro cerebro Para gestionar Ese universo Tenemos serias Dificultades biológicas Para gestionar La globalidad Para gestionar Grupos grandes Imaginaros El alcalde de Madrid Ya No digo más No Yo creo que ya hay Pero fijaros La sensatez De la gente Sin entender Sin ir a charlas Como la de hoy El 74% De los españoles Este mapita Son distintos Porcentajes de la población En los distintos países Y el sur Que le está viendo Las orejas al lobo España entre ellos Con un 74% De la gente Ya está diciendo Dadnos más caña Estamos dispuestos A medidas más valientes Para mitigar El cambio climático Que vemos Que esto va en serio Por ahí vienen Para mí Algunas de las De las razones Para el optimismo Hemos hablado De la carne Cuando se hace Una encuesta En Europa Se encuentra Fijaros Las cifras 95% De la sociedad civil En Europa Estaría dispuesto A reducir Significativamente Su consumo Y la producción De carne Eso Es sensatez Puesta ahí Pero fijaros Que ocurre Con las empresas Y las instituciones públicas Bajan hasta un 26 Un 20% Amigo Claro Claro Porque la carne Es mucho negocio ¿Qué pasó Cuando estaban Los barcos En el Mar Negro Esperando Para salir Con el trigo De Ucrania ¿Recordáis aquello? Que estaban todas las minas Los barcos no podían salir La humanidad tensa Grandes titulares El granero del mundo No está comunicado Por unas minas Del malo Malísimo Que es Putin Ya Cuando se logró Hacer un corredor Para que salieran Los primeros nueve barcos Ocho de los nueve barcos Llevaron Los cereales No a la gente Que los necesitaba No fueron A satisfacer El hambre Como necesidad primaria Fueron A alimentar animales Que es donde está el negocio Esto Esto hay que hacérselo ver Y si se lo preguntas A la gente La gente no En general Tomaría esas decisiones Porque la gente No estamos al mando De una gran corporación Que hace esas grandes Estrategias Multimillonarias Cuando se habla De la gente ¿Qué podemos hacer Cada uno de nosotros? Claro, nos sentimos Muy pequeños Porque dices Comparado con las emisiones De China ¿Dónde voy yo En bicicleta al trabajo? Claro, sí, sí Visto así Pero en realidad Mucha gente Yendo al trabajo En bicicleta Ya empieza a ser un porcentaje Y sobre todo Para mí Lo más interesante Es Que por ir al trabajo En bicicleta Como uno de tantos ejemplos De acción Que puede parecer simbólica Te empoderas Adquieres nuevos derechos Te vuelves un ciudadano O ciudadana Mucho más partícipe Y por tanto Mucho más capaz De exigir Y exigirás ¿A quién exiges? A las administraciones Y al sector privado Si tú no haces nada Estás en una situación Mucho más débil Pero es que además De ese que se calcula Que haciendo todos Los deberes individuales Llegaríamos a reducir Un 27% Que da ese 70 y tantos por ciento Por abordar En ese 70% De emisiones Que tienen que ver Con las grandes empresas Y con las decisiones Que se toman A escala de De gobierno También podemos hacer cosas No solo a quien votamos Y que comemos Sino podemos Hacer algo que se nos olvida Estamos un poco anestesiados Con esto de la democracia Representativa Sí, se nos llena la boca De que no nos representan Pero a quién le importa Que nos representen O no nos representen No sirve para mucho Está demostrado Que la democracia representativa Bueno, es una cosa Que hay que hacer Pero que no funciona muy bien Hay una forma de democracia Mucho más útil Que nos da un poco de pereza Que nunca terminamos de hacer Que es la democracia participativa Y hay herramientas Hay tres mecanismos Explícitos En las constituciones Referéndum Asambleas ciudadanas Iniciativas legislativas populares Son herramientas Que ya existen Para esa democracia participativa Pero podemos crear más Simplemente salir por la calle Y hacer una manifestación Ya empieza a ser Esa democracia participativa Y ahí hay muchas razones Para el optimismo Y ahí podemos entrar En ese 70% Y aquí entra Lo que iba a ser El núcleo de la charla Pero lo voy a pasar Un poco de puntillas Para que las preguntas Que luego tengáis Las podamos o no contestar Yo no soy un experto en economía Yo llevo un par de años Leyendo Qué es esto del decrecimiento Y no le tengo Ningún miedo A hablar de decrecimiento Me dicen Fernando No hables de decrecimiento Mira, hay una palabra Mucho más bonita Un grupo político En Menorca Me dijo Fernando Nosotros estamos de acuerdo contigo Le vamos a llamar Transformación Y yo digo Hombre, qué bien Y nadie sabe lo que es Igual que Yo tengo un coche ecológico ¿Y qué es eso De coche ecológico? Poliniza Los almendros O sea ¿Qué es un coche ecológico? ¿Qué es la transformación Del modelo social? Es todo y es nada No, señores No Yo estoy hablando De decrecimiento económico La palabra no mola nada Pero desde luego Deja muy poco margen Para la interpretación Es decrecer en la economía P y B para abajo Sencillo ¿Qué te gusta más otro nombre? Bueno, yo no me voy a pelear por eso Pero que tengamos muy claro A qué nos referimos Disminución Del rendimiento económico Medido con estimadores monetarios Eso Contraintuitivamente Es auténtica prosperidad Lo voy a ilustrar un poquito Esto que pongo aquí Es la portada De un podcast De un vídeo De una serie de diapositivas Está todo en mi web Con todo lujo de detalles Os podéis imaginar Que cuando saqué esto No me hice muchos amigos Me preguntaron en muchos sitios Lo desarrollé Hasta donde pude Hay un libro Jason Hickel Lo escribe maravillosamente Captain Swing Ya lo ha traducido al español Menos es más Es el título en español Que es igual que Less is more Bueno, ahí podéis profundizar Yo os voy a dar unas pinceladas Por ejemplo De entrada Tampoco el decrecimiento es opcional No es que digamos No, no Yo me abstengo Decrecimiento no El decrecimiento va a ocurrir Lo único que podemos aquí elegir es Si nosotros capitaneamos el asunto Lo programamos Lo Compensamos las medidas Que puedan tener efectos desfavorables En determinados sectores de la población Es decir Pilotamos el decrecimiento O dejamos que ocurra Es la única elección que tenemos Pero siendo 8.000 millones de personas Esta es otra de las cosas Que cuando se la cuento a los niños No se hacen tanto líos como los mayores Somos los mayores Los que intentamos decir No, espérate Que yo he leído a Keynes No, y el otro No, pero Trump en el fondo No tenía tanto No Esos son muchos líos Es más sencillo Somos mucha gente Todos queremos tener Más de un coche No da En el fondo la lógica está ahí ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues cuando Invirtamos algunas cosas Por ejemplo Cuando la ecología Se ponga por delante de la economía Hay una frase Que lo resume todo Que es Sin ecología No hay economía Lo bonito de esta frase Es que la dicen los economistas Esto explica por qué no hay Nobel Ni ecología ni economía Lo que pasa es que los economistas Han tenido siempre más caché Que los ecólogos Y se han hecho con un pseudo Premio Nobel Que cuando no da mucho tiempo El titular es corto Pues le llaman premio Nobel Pero no es Cuando dicen El Nobel de economía No, el pseudo Nobel De pseudo economía Porque tampoco la economía Es una ciencia Es una aproximación Aproximación a la ciencia Bueno, aquí voy a dejar de cosas Que parece que estoy enfadado Bueno Pero en realidad El orden de los factores De los factores Una vez más altera el producto No es lo mismo Primero ecología Y después economía Que economía Y oye La ecología y los límites del planeta Que se ajusten Una vez más Sensatez de la ciudadanía La patronal francesa Señores La patronal francesa Hace una encuesta Y se tiene que comer los datos El 67% De los franceses Cuando son preguntados Dicen De quoi son non Que viene a ser De crecimiento Sin saberse todos los intríngulis La sensatez de la gente Dice Pues claro Pues a lo mejor Están Que pasan más rato Con sus hijos Y se les pega la sensatez Pinceladas ¿Cómo hemos llegado Hasta aquí? Bueno Hemos llegado hasta aquí Con el famoso norte Global Y el sur global Que a escala De un país Son las clases más ricas Y las más pobres O sea Esa idea De que unos explotan a otros Es lo que ha llevado A reventar los límites planetarios Lo ilustraré un poco más Pero aparte de ser injusto Que sobre eso se ha escrito mucho Y sobre eso Os podéis revolver en los asientos Pero ya veis que En cuanto salgamos de aquí Pero si argumentamos Con algo más Que ética Que de ética Vamos muy justo Desde luego de religión Como no sea lo que decíamos De la Virgen Apelar a esas cosas No va a cambiar nada Pero si además de eso Que oye Yo como rema En la misma dirección Bienvenido sea Le ponemos cosas funcionales Y ahora veréis Algunas piezas Diremos Ostras Pues igual Esto hay que darle Una pensada Pensad que El Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Han sido instrumentos Para generar Una mortandad extensa En el sur global Han sido los instrumentos Por los cuales Se ha generado una deuda Que esos países No podían pagar Y esa deuda Es lo que ha enriquecido Al norte global Y los números No me los estoy inventando Os animo a eso Que leáis las fuentes En estas infografías Que voy sacando Está el artículo Podéis ir Ver exactamente cuánto Pero para quedaros Con alguna cifra Por ejemplo Este norte global En el que tenemos La fortuna de estar Que de vez en cuando Hace esas donaciones Digamos así Como de Qué buenos somos Les vamos a dar una ayuda A los países Bueno pues se calcula Que le estamos dando En ayuda Uno dividido Entre 30 Lo que les hemos sacado Caray No parece muy justo Pero me da igual Lo que decíamos De la parte ética ¿Cuánto tiempo Podemos mantener esto? O sea ¿Cuánto tiempo? Es una cuestión de tiempo Que no es que se revuelvan Es que ya no tendrán Más Para que les exprimamos Y estas son Las cuentas planetarias Eso es cuando digo Que el decrecimiento No es optativo Es que el decrecimiento Va a ocurrir Lo que tú puedes es decir Yo sigo estrangulando Al sur global Hasta que mueran Casi todos O decir ¿Y si nos vamos poniendo Un poco más de acuerdo En quién estrangula a quién Y nos tomamos alguna pausa? La gran diferencia Entre un decrecimiento Y una recesión Es que las recesiones Ocurren Y solo después Los economistas La explican Y el decrecimiento Se puede programar En el fondo Viene a ser Lo mismo Solo que os podéis imaginar Si la riada Se lo lleva a todo Una recesión ¿Qué es lo que no se lleva? La idea del decrecimiento Es Planificar Lo que sabemos Que de alguna manera Va a ir ocurriendo Nos han puesto Un nombre de un ministerio Que es muy estimulante Transición Bueno, olvidaros No va a haber una transición Y esto no es que yo esté aquí Como el oráculo de Delfos Es que leas Revistas de lo que leas En el ámbito científico En ninguna Se ve ninguna transición La transición Es la idea De un cambio gradual Un proceso Ordenado Y paulatino Esto va a ser A trompicones Lo que podemos es Como En fin Gestionar esos trompicones Para que Los efectos colaterales Sean Menores Pero entre que la ciencia No se lo sabe todo Entre que nos timla el pulso Al aplicar las medidas Y vamos con un poco de retraso Pues claro que va a haber Muchos subes y bajas Y innecesarios Pero Impepinables Una de las cosas Estupendas Que tiene el decrecimiento Es que nos va a permitir Recuperar el tiempo perdido En muchos aspectos El capitalismo Es responsable De que durmamos Una hora y media menos Que en el siglo XVIII El afán de producir Nos ha llevado a pasar De un sueño Bifásico En el que a medianoche Nos levantábamos A ver cómo estaban los animales A orinar Y demás Nos volvíamos a la cama Que era un sueño Muy biológico Muy natural Pero que extendía el sueño Una hora y media más Hacer un sueño concentradito Vamos, vamos, vamos Que tienes que producir Para un tercero Pues eso se puede recuperar ¿Cómo? Con jornadas laborales De 17 horas En España nos corresponden Más o menos 17 horas Y la edad de jubilación No mucho más allá De los 50 años Eso es de lo que estamos hablando Claro que vamos a producir menos Es que se trata de eso Ah, iba a traer un artículo Pero al final no lo he puesto Hace poco Leía un análisis Que digo Qué curioso Cómo se ven las cosas Decían No logramos casar Las horas de trabajo Y el Producto Interior Bruto Decían España está trabajando Menos horas Y yo por dentro diciendo Bien, bien, bien Por los trabajadores Que trabajan menos Y ellos decían No nos cuadra Con que el Producto Interior Bruto No baja tanto Y digo Bien, bien, bien La teoría del decrecimiento Funciona Claro Claro que no hace falta Trabajar tanto La producción No crece linealmente Con las horas de trabajo Hay un montón de horas de trabajo Que generan gastos Gastos médicos Ahora os hablaré De una figura interesante Producir menos No solo consumir Hay todo un instituto Unas asociaciones del consumidor Siempre nos ponen a los ciudadanos A las mochilas que ya tenemos Para pagar las facturas Muchas obligaciones Tenemos que ser Santos incorruptos Y tenemos que hacerlo todo fenomenal Y ahora encima Tenemos que hacer un consumo responsable Leer etiquetas Ver que no te la cuelen Caray El otro día Estábamos en Ecoembes justamente Y de las cosas que yo le decía A Ecoembes No le puedes pedir más cosas Al consumidor No, es que tiene que poner El envase donde No, no, no El consumidor ya no va a hacer Nada más Empezar a hacer cosas Vosotros La producción El cuestionar la producción No se ve nunca Ha hablado Y verdad que producción y consumo Van como acopladas En la moda En el sector de la moda Sí he visto un poco Cuando se habla del slow fashion La moda lenta En la cual Ya entienden Que no se puede llenar El desierto de Atacama De ropa usada O nueva Y entonces están hablando De Producir menos Y digo Vamos bien No solo consumir menos Porque parece que la culpa Es de ese consumidor Psicótico Que compra tres camisetas Pero claro Si le dan tres Por el precio de dos Pues tú venga tres Pero que tú solo necesitas dos Pues tres Dame tres Y una acabará en Atacama Todo eso hay que irlo cambiando No produzcas tres camisetas Dos Y ya No compres dos Pero tampoco que se produzcan Es un círculo que va a costar Indudablemente cambiar Y aquí hay una figura Que os quiero animar A que penséis Se llama Prosumidor Es una figura clave Para entender Cómo podríamos Incorporar el decrecimiento El prosumidor En inglés Prosumer En Wikipedia Prosumidor O prosumer Dependiendo de la Wikipedia Que consultéis Es una palabra Que viene de Producir y consumir Los consumidores De segunda generación Que podríamos ser Algunos de nosotros No solo consumimos Es que también producimos Claro En esa hora y media Que hemos recuperado Nos da tiempo A hacer cosas En esa jornada laboral De 17 horas a la semana Nos da tiempo A hacer cosas Por ejemplo Cuidar de nuestros padres O cuidar de nuestros hijos O hacer la comida No es que sea obligatorio A ver si va a decir No es que Fernando Valladares A mí que se me da mal cocinar O que me llevo fatal Con mi padre Ahora me dice Que tengo que cuidar a mi padre O que hacer la comida No, yo estoy mejor Ahora trabajando 14 horas Y no veo a mi padre Ni la comida Me la compro de menú No estoy diciendo Que haya que ir por ahí Es que tienes la opción Ahora ¿Cuánta gente tiene La opción de cuidar a sus padres? O de pasar tiempo con sus hijos ¿Cuánta gente tiene opción? Muy poca Muy poca Algunos de nosotros Somos afortunados Pero somos pocos La gente llega Valdada a casa A última hora Y lo último que tiene Es un rato Para pasar con sus hijos O para cuidar a sus padres Bien Pues el prosumidor Asume una parte De cosas Que de otra manera Está pagando por ellas Y las hace Y no pasa nada Y a lo mejor hasta le mola Siempre hay tiempo Para pagar a alguien Que cuide a tus hijos Esa es la figura Un poco del prosumidor Cuando hablábamos De lo de la recesión Y el decrecimiento Es Es difícil resumir La cantidad de datos Que ya hay Que muestran Como el decrecimiento En realidad No pone en compromiso Tan frontalmente El valor de las cosas Que es uno de los Digamos Ejes fundamentales De la economía No lo pone en riesgo Mirad Tenemos muchos datos Esto es otra de las Pinceladas que iba a mencionar Pero tenemos muchos datos El decrecimiento No es solo un cuerpo teórico De la economía Que lleva 30 años Trabajando No es tampoco de ayer Sino también está basado En datos ¿De dónde salen los datos De decrecimiento? Salen después De las recesiones Las recesiones ocurren Y si las representáis En el tiempo Veréis que cada vez Ocurren más frecuentemente Porque el sistema Está profundamente desestabilizado Entre otras cosas Como se ha mencionado Por la sobreexplotación De los recursos Entonces cada vez Las recesiones Vienen más rápido Bien Esas recesiones Al salir de la recesión En casi todos Si no todos Los países Los gobiernos aflojan Porque los ciudadanos Están muriendo Tienen que trabajar No llegan a fin de mes No se cuándo Entonces aflojan Aflojan La prioridad de producción Ponen medidas sociales La economía se enfría ¡Vualá! La gente no muere Y la economía Tampoco pasa nada Y esos son los datos Que tenemos Tenemos tres meses de España En el año 2011 Tenemos seis meses de Alemania En el mes de no sé cuándo Se van juntando esos trozos En los que ya se ha aplicado En distintos sitios Medidas Que están dentro del marco De lo que sería Un decrecimiento programado Y oye La prosperidad aflora La salud de las personas Y la economía Pues oye ni tan mal Tampoco es el caos Y el apocalipsis económico Ni mucho menos Así que Como digo Es una teoría Que lleva muchos años Funcionando por ahí Depurándose Pero en el marco teórico Y cada vez tenemos Más sitios Donde se tienen datos Hay una iniciativa Por ejemplo De las Fearless Cities Las ciudades sin miedo Las ciudades sin miedo Tras que hay Como un 13 o así De España Son ciudades Que están probando cosas La teoría alternativa Al capitalismo neoliberal Este que Que protagoniza Europa Entre otros Pues no tenemos Esa otra alternativa completa Que tú digas Bueno pues ahora Madrid Se va a pasar A este otro modo Como quien le cambia El sistema operativo Al ordenador No tenemos esa alternativa Pero si tenemos Piezas alternativas Y esas piezas Se están probando Se están probando En Ámsterdam Se están probando En Barcelona Se están probando En ciudades En las ciudades De hasta 100.000 habitantes Son un modelo muy bueno Porque son suficientemente Grande para generar Problemas complejos Pero suficientemente pequeños Como para que se puedan Hacer cambios Un poquito más radical Que en ciudades De varios millones Así que ya se está Incluso experimentando O sea Tenemos teoría Del decrecimiento Tenemos datos Del decrecimiento Porque ha ocurrido Y va a seguir ocurriendo En muchos países Muchas veces Cada vez que hay una recesión Y cada vez tenemos más Y ya tenemos hasta experimentos Que nos salen perfectos Pero que nos van diciendo Voy acabando Sí Estoy llegando al final Aunque no lo parezca Bueno Europa Se cae oficialmente Del guindo Financiando investigación En decrecimiento Esa Europa neoliberal Que cambia los nombres De las energías Según le conviene A la economía Se cae oficialmente Del guindo Y ya hay un programa Para investigación En decrecimiento Algo que los neoliberales Eso les rechina un poco Pero los neoliberales Oye Lo del tope al gas Lo han encajado muy bien Y es una medida Bastante De decrecimiento No me voy a enrollar Mucho más Yo creo que esto Lo podemos dejar A las preguntas Eso sí Una pequeña Un pequeño codazo A los superricos No hay margen Para los superricos En el planeta Y además Los superricos Van contribuyendo Cada vez más Hace 15 años Las emisiones Del 1% De la humanidad Más rica Eran el 27% Ahora son el 44 O sea Va creciendo Su huella ambiental Los superricos Son cada vez más ricos Eso En las cuentas planetarias Independientemente De que seas de derechas O de izquierdas No dan las cuentas No hay margen Para los superricos ¿Cómo lo haremos? No lo sé El decrecimiento Es muy complejo De aplicar Yo no estoy diciendo Que mañana Todos ha de crecer En todo No Habrá que planearlo Pero primero Hay que entenderlo Lo que decíamos antes Entender Decidir y actuar Para actuar Tendremos que echarle corazón Pero para decidir Entre razón e intuición Basado Yo creo En datos Así que nos tenemos que poner Mínimamente de acuerdo Pero no De acuerdo en todo Viva la diversidad Oye Pero hay que elegir Tres o cuatro cosas Y podemos empezar Por los derechos humanos Esos que pisoteamos Tan alegremente Así que ya para terminar Esta sí que es la última La última idea No acabamos de aceptar El decrecimiento Porque ni lo entendemos Muy bien Y la palabra en sí Nos sugiere Volver a las cavernas Y todo muy negativo Ni entendemos Lo que realmente significa Lo que puede traer consigo De prosperidad Así que lo dejo por aquí Muchas gracias Gracias Pero hoy necesito un micro Por ahí Para eso Por eso Gracias No, no Igual te dejamos aquí Un micro De estos de aquí Claro Y así más para la sala Fernando, nos pones este micro. Mientras se animan a preguntar, a mí se me ocurre preguntarte, ¿qué pasaría si se demostrara que los que toman decisiones en el mundo son sociópatas, que no atienden a ninguna… Bueno, en parte lo son y hay razones objetivas, numéricas. Mira, una de las formas en las que podemos sortear este problema de la mentira, en el fondo es una gran mentira, es una gran hipocresía, en la que se aprueban derechos humanos, en la que se aprueban el Acuerdo de París, en la que se aprueban determinadas cosas, los gobernantes hacen gala de que se ha aprobado, que somos partes y tal, y luego hacen algo que no tiene nada que ver, si a veces se parece es de casualidad o no porque lo hayan programado. Eso es mentira e hipocresía. Lo que hay cada vez más estudios que muestran que una forma de cortocicuitar la mentira y la hipocresía es precisamente que se vea a quién impacta. Pero no en general, sino en concreto. María Jiménez, muerta de neoliberalismo salvaje. Cuando se ponen nombres y apellidos, empiezan a aflorar mecanismos que corrigen esas patologías. Esas patologías navegan muy bien cuando es estrategia de empresa, imagen corporativa, conceptos abstractos, incluso el propio cambio climático, conceptos abstractos. Pero cuando bajan a la realidad de las personas, ahí se han visto en bastantes experimentos con encuestas a políticos, ya hasta los políticos más neoliberales se humanizan. Pero hay que identificar muy bien las dianas de a quién afecta qué. Y se ha puesto de una forma muy simplista, por ejemplo, estos días a los ganaderos y a los agricultores que sufren la sequía. Bueno, en realidad falta aquí un actor principal, que es el intermediario, que nunca aparece en los debates. Mercadona, Carrefour, Simpli. Esos son los que establecen los precios, los que se llevan los beneficios y los que nunca aparecen. Los gobiernos de hace muchos años van por detrás de la economía. Eso es algo que tendríamos que cambiar. Pero mientras se cambia eso, tenemos que ponerle las vergüenzas. Además, ya lo estamos haciendo con el plástico. Sí, vale, no me envolváis en plástico el brócoli, que no hace falta. Vale, bien, no va mal. Pero gordo es decir, ¿cómo se te ocurre poner el precio del tomate a este precio para que los agricultores vayan a pérdidas? Eso no está bien. Eso no está muy bien. Pero no se dice así. Se habla en unos términos que te distancian de la dimensión humana de lo que estamos hablando. Por suerte, como digo, hasta las personas más frías, más patológicas, más sociópatas, cuando el problema y la mentira se asocian a efectos concretos en personas o en sectores concretos, empiezan a ocurrir mecanismos. Al fin y al cabo somos una especie social. Claro que puede haber un patólogo o un sociópata extremo, un Hitler o un tal. Bien, esos ya son muy extremos, pero a la mayoría les aflora ese sentimiento social. Y no es una opinión, ya digo, estoy en estos días trabajando en revisar evidencia psicológica que al final tiene una traslación social. Es muy interesante y esperanzador, pero tampoco milagroso. Tampoco son milagros. Hola, Fernando. Yo también soy investigador en el Consejo, aunque jubilado y encabezado de conocerte. Una pregunta que se me ocurre en torno al decrecimiento es que estamos hablando partidos de una sociedad en que el nivel de consumo, a nivel global, es totalmente desigual. Claro. Entonces, ¿cómo se equilibra? ¿Cómo instrumentar acciones que permitan a aquellos que están en el límite de su consumo, porque no tienen ni energía, ni luz, ni agua corriente, ni alimentos básicos, actúan, interactúan con una sociedad como la nuestra, sobredimensionadas? Y esto, es decir, necesita una gobernanza global y un activismo global en que es difícil de entender que se pueda producir. Y sobre todo, yo termino ya. Es decir, una pregunta que yo soy químico, no tengo nada que ver con el tema este. Pero una cuestión que me parece preocupante es que, además, ¿cómo vendes? Y la sociedad europea es el conflicto que tenemos, ¿cómo vendes tú a la sociedad europea, que somos, digamos, la perla negra del consumo, que su objetivo final es restringir? Y eso es una sociedad que está educada en que el crecimiento más es más y más es menos. Es muy complejo, muy difícil, porque tiene muchos de tu estatus social, de tu nivel de consumo, que no es nada fácil, no digo que no hay que hacerlo, pero que no es fácil que, primero, la globalidad y luego la complejidad de traducirlo en sociedades muy desarrolladas que se han educado y han evolucionado intelectualmente y políticamente en el crecimiento como objetivo central. Gracias por tu trabajo, enhorabuena. Gracias. No, indudablemente esas son preguntas esenciales, claves. Lo primero es que cada uno de nosotros, los que podamos tener una cierta sensibilidad, lo entendamos mejor, porque no es tan trivial entenderlo. Por ejemplo, la fuerte desigualdad nos sale carísimo. Entonces, cuando empezamos a echar números, incluso en lo económico, pero, por ejemplo, energéticamente. El otro día salía un artículo en el que echaban cuentas de lo que nos cuesta energéticamente una sociedad desigual. Y no estoy hablando de una sociedad tremendamente desigual, sino una sociedad con esa desigualdad que cualquiera de nosotros aceptaríamos como un mal menor, decir, bueno, es que es casi imposible ser más igualitarios. Esa mínima desigualdad supone a un país como España consumir el doble de energía. Entonces, cuando pones esto en la balanza, si estás haciendo un plan estratégico de energía, dices, ostras, no pensaba yo que reduciendo la desigualdad iba a tener ahí un colchón energético fantástico. Me río de la eficiencia energética y de otros programas. Ahí tenemos un tema que es social, ambiental y energético. Y estás abordando la desigualdad. Por eso digo que un paso nada trivial es entender estas cosas. Claro, luego el siguiente paso es, tú has hablado de venderlo. A mí me cuesta mucho andar vendiendo cosas. Siempre se me da fatal esa historia. Entiendo que en algunos sectores de la sociedad o algunas personas las cosas hay que venderlas. Y tenemos siempre una lucha muy desigual con los expertos en marketing, que es la psicología más perversa. A mí eso me cuesta, pero admito que habrá que hacerlo. Pero yo confío, quizá un poco ingenuamente, en que si nosotros lo entendemos y se empieza a poner en marcha, aunque sea de modo piloto, en algunos sitios, empezaríamos a poner datos a algo tan sencillo y hermoso como que en las constituciones de algunos países iberoamericanos el decrecimiento se le llama el buen vivir. Cuando la gente empiece a entender la paradoja hispánica en Estados Unidos, por ejemplo, que la clase blanca dominante vive 17 años menos que los pobrecitos hispánicos, dices, igual tu modo de vida no mola. Yo soy más partidario, pero es mi talante, de poner las piezas y que la gente sume. Más que de vender, pero entiendo que hay que ser más proactivo en algún caso. Pero en una estrategia o la otra, lo que hay es pasa por entender. Y lo que has mencionado de la gobernanza global es algo que yo, cuando me atranco, porque digo, ostras, esto no... Entonces busco alternativas. Y alternativas, cuanto más radicales y disruptivas, por un lado más divertidas y por otro lado te abren más la mente. Entonces, tenemos tendencia a pensar en una comunidad de vecinos, un presidente de la comunidad. Luego, los vecinos en un barrio, los concejales de un ayuntamiento, la comunidad autónoma, el país. Y luego, en el caso de Europa, la Unión Europea. ¿Y qué seguimos? ¿Hasta un presidente del mundo? O sea, esa dinámica de jerarquías es una manera bastante primitiva, pero que la damos por hecho, que es la que tiene que ser, de ponernos de acuerdo a la hora de tomar decisiones globales. Pero si hemos visto movimientos globales que no había un jefe. Del mismo modo que vemos muchos comportamientos animales sofisticados en los cuales no hay nadie diciendo tú para allá, yo para acá. No. Hay propiedades matemáticas que se pueden defender de células pequeñas que funcionan con reglas locales, logran comportamientos globales complejos. No tienes por qué orquestar a todas las comunidades energéticas de España. Supón que llegamos a una situación en la que hay 2.000 comunidades energéticas en España, de 300, de 200, de 180, de 526. No tienes por qué coordinarlas. Seguro que saldrá listo la lista que dirá, presidente de las comunidades energéticas, muy bien, y me llevo un 2% de tal porque la gestión... Y muchos diremos, no haces falta. Yo creo que hay, cada vez más en la sociedad globalizada, opciones alternativas a las gobernanzas jerarquizadas. Pero ya luego está ahí la realidad para mostrarme que no es tampoco fácil. Gracias. Voy a aprovechar este hilo que habéis soltado los dos para recomendar la lectura de un libro de David Graeber, una nueva historia de la humanidad. Es que es un cacho librazo, os lo aconsejo, es muy bueno, y realmente demuestra que no es inevitable esa estructura jerárquica de las sociedades, ni es inevitable un imperio, ni es inevitable una monarquía, sino que hay otras muchas formas de organizarse y las hemos tenido en el planeta. Pero respecto al artículo que ponías el otro día en el Twitter, ese artículo que habla sobre los costes energéticos de la desigualdad, está súper interesante, todavía estoy trabajando con él. Pero quizá hay una idea que pueda servir, y es que muchas veces la idea de decrecimiento asusta porque, ¿qué pasa?, que vamos a decrecer todos, resulta que hay una inmensa cantidad de la población del planeta que está por debajo de los estándares de una vida decente. Entonces, decrecer, hombre, aseguro que los súper ricos tienen que decrecer, eso es seguro, ¿no? ¿Y cuál sería la idea? Pues yo recuerdo que hace unos años pasó por aquí, por España, la teoría de la economía del bien común. Uno de sus postulados era realmente divertido. Pongamos, por ejemplo, que estamos de acuerdo en que haya un salario mínimo, sí, todo el mundo está de acuerdo y ponemos una cifra. ¿Por qué no estamos de acuerdo en que haya un salario máximo? Claro. ¿No? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo ocho veces, quince veces? Bueno, es una pregunta retórica porque se puede contestar el por qué. Hay mucha gente que tiene clarísimo. Yo, a mí no me vas a ponerte un máximo, pero eso es un tema ideológico. Yo normalmente lo que quiero es llevarlo al terreno en el que me siento más cómodo, que es el terreno de los números, de la ciencia y tal, ¿no? Entonces, por eso cuando puedo llegar a que una determinada ideología o visión de organización social tiene un determinado funcionamiento o unas consecuencias energéticas, funcionales, me siento más tranquilo y creo que es un argumento que no se ve mucho y que puede ayudar a resolver un poco las tiranteces, si somos de derechas o si somos de izquierdas, ¿no? Mira, esto del decrecimiento, por supuesto, que está pautado, podemos hacer como tres grandes categorías, ¿no? El norte global más fuerte se calcula, por decirte un número, más de un 40% de reducción, de decrecimiento económico. El 5-10% más pobre de la humanidad tiene todavía que crecer y bastante, ¿no? Y luego hay unos sectores que son más difíciles de precisar dónde están, que tienen a lo mejor todavía una necesidad de creación de infraestructuras, de un cierto crecimiento, pero tienen margen para ya ir creciendo de otra manera. Y otra de las diapositivas, que hoy no he puesto tantas, que voy juntando, ¿no? Fíjate, llevo ya cuatro años sacando infografías diarias, 4 por 300, ¿no? Pues 4 por 312, 1200, no sé, muchísimas. Yo, o sea, nunca doy dos veces la misma conferencia porque es que constantemente hay nuevos datos, nuevas cosas, ¿no? Y una de las historias interesantes era un artículo en el que mostraban cómo sacar de la pobreza extrema a mil millones de personas, estamos hablando de mil millones de personas, mucha gente, sacar esas mil millones de personas de la pobreza extrema se podría hacer aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero a apenas un 1 o 1,5%. Entonces, ostras, objetivo 13 de desarrollo sostenible y el objetivo de pobreza, los dos en uno. ¿Y eso cómo se hace? Los científicos echan cuentas y dan, pero requerían una cosa que no se nos da muy bien hacer, que es compartir tecnología. Lo hemos visto con la vacuna, todos aquí felices poniéndonos hasta la quinta dosis y como no liberamos tecnología, pues en el resto del mundo el coronavirus feliz mutando y contagiando. No compartimos, pero si compartimos, que es una opción, igual que ponerle tope al gas y luego los neoliberales detrás diciendo ¡Tope al gas, tope al gas! Y digo, Marx hubiera estado más contento con una medida así. Y a mí hay vecinos que me dicen ¡Rojo! Y yo digo ¡Azul! ¡Verde! ¡Violeta! No me recuerda cuando los niños pequeños aprenden los colores. Digo, ¿qué me quieres decir? ¿Rojo porque pongo un tope al gas? Pues ni tan mal. Mira, neoliberal, tope al gas. No sé, son unas clasificaciones muy primarias que no ayudan en nada. Pero claro, en cuanto nos metemos en ese terreno de las ideologías, las religiones, las tal. Últimamente me estoy metiendo, como Lorena ha intuido bien y ha anticipado, me estoy metiendo bastante con la religión. Intento ser prudente para no molestar, pero hacer aflorar algunos anacronismos. Siglo XXI, algunas cosas. Pues eso. Entonces, claro, las prerrogativas a la Virgen, no está mal, ¿no? Pero ya los mismos católicos dicen no te fíes de la Virgen y no corras. O sea, si lo dicen ellos... Entonces, yo ese tipo de historias que se meten en terrenos espinosos de espiritualidad y ideología, la dejo más para las cañas y en un entorno más de personas que hay complicidad y que saben que no tengo intención de molestar. Pero cuando salgo a la sexta en prime time, con el Gonzalo Bernardo, pues procuro... O sea, es muy estresante porque dices quiero dar caña, pero lo que no puedo es darla de una manera que se sientan dolidos algunas personas que tienen unos principios. Cuando yo esos principios me da igual si no son incompatibles con lo que yo en el fondo quiero. Y entonces, la visión de sociedad hay que, yo creo que, conectarla a la funcionalidad. Y que nos digan de una vez a los científicos claramente qué es lo que hace falta, qué es lo que queremos. ¿Queremos ser muchos? ¿Queremos ser pocos? ¿Queremos ser todos muy ricos? ¿Queremos ser todos no tan ricos? Pero vamos a ser honestos. Claro, para ser todos muy ricos necesitamos tres o cuatro planetas. ¿Tenemos tres o cuatro planetas? Bueno, ya está, pues no tenemos. Entonces, esa opción yo creo que no se puede, matemáticamente no se puede. Y así vamos, por reducción al absurdo, diciendo lo único que podemos hacer es organizarnos para decrecer con los menores efectos. Cuando se habla de decrecer, se habla de los que más huella tienen, que es ese 10%. Pasamos del 1% al 10%. En el 10% más rico de la humanidad estamos todos los de aquí presentes. Y ese 10% tiene mucho margen para reducir, para decrecer, y lo que decrezca, claro que va a tener un impacto positivo en el funcionamiento del planeta, en el cambio climático, en tal, 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 que disminuya o no disminuya una persona de Sierra Leona o mil o un millón de personas de Sierra Leona no comparan con 500 de nosotros. Claro que esos ajustes están, y en muchos de los ensayos o de los artículos se hacen estimas, se hacen propuestas. Pensemos que ya hay tres o cuatro presidentes de gobierno que hablan de decrecimiento. Esto también es otro mensaje de cierta esperanza. Hombre, Macron se hizo muchos líos, pero lo dijo. Macron está en unas tensiones muy raras con los chalecos amarillos y demás, pero Petro, Petro le paró, digamos, el discurso a varios en el foro este de Davos económico, con unos mensajes muy del corazón y muy literarios que os animo a que los escuchéis, hablando sobre estas ideas del decrecimiento, y tenemos el dream team de economistas que mujeres tenían que hacer, con Mazzucato o con Rayworth, dos mujeres espléndidas que hablan tranquilamente de modelos económicos, ellas son economistas en las mejores universidades de economía del mundo, hablando de decrecimiento. Y digo, pues no es tan disparatado esto. Lo que pasa es que, claro, se choca con muchos prejuicios, con muchas inercias de grupos de presión. Si hay presiones con las petroleras para que no se abandone el petróleo, ¿qué no va a haber de presiones a nivel general de producir, producir, producir y producir? En el despacho de Bruselas, puerta con puerta, estaba la PAC luchando en contra del despacho de al lado por el cambio climático. Unos reduciendo emisiones y otros aumentándolas en Bruselas, puerta con puerta. Dios, Dios. Una pregunta, ¿qué hay? ¿Dónde andas? Aquí. Ah, vale. Una pregunta. ¿El control demográfico como una solución o aberrante, pero solución o como un camino porque además afecta a países perjudicados y que son los que tienen los recursos? Porque, claro, cuando hay petróleo es mejor que no haya gente encima y para que sea más fácil extraer lo demás. ¿Eso cómo se mastica? ¿Los blanquitos del norte o es conspiranoico pensar en un control demográfico como un sistema de, bueno, de medio solucionar cosas, no? Hay que hablar de demografía. Indudablemente, buena parte del problema es que somos muchos porque cuando somos menos, si fuéramos como éramos en el siglo XIX, 500 millones, pues si hacemos mal las cosas no se iba a notar mucho. El problema es que siendo tantos cuando hacemos mal las cosas y por hacer mal las cosas me refiero a tener esa huella que la tierra no es capaz de absorber ni darnos los recursos ni deshacernos de nuestras contaminaciones. Esa huella per cápita que no para de crecer para mí también es una esperanza porque el per cápita lo podemos regular más fácil que la demografía. ¿Qué dicen algunos estudios de demografía? Bueno, que claro que se pueden ir a horizontes demográficos distintos. Hay una primera buena noticia. De la curva demográfica hay dos parámetros. Uno, digamos, es la pendiente y otro es el exponente. ¿Qué quiere decir? Que seguimos creciendo pero ya no es exponencial. Hemos pasado de una dinámica exponencial de duplicar la población en apenas 80 años, 70 años a que ya no estamos aumentando la velocidad a la que crecemos sino que ahora la velocidad a la que crecemos es constante. Seguimos creciendo pero ya no aceleradamente. Y eso se logró sobre todo con las medidas que empoderaron la reproducción en las mujeres. O sea, educación y asistencia para que las mujeres regularan mejor, más eficientes. Y eso fue suficiente para uno de los dos indicadores demográficos y ha tenido un impacto tremendo. Las predicciones demográficas de la especie ahora, de la especie humana, divergen un poco y hablan de un cierto plató en los 9.000 millones que quizá no lleguemos ni a 10.000 millones y a partir de ahí por todas estas limitaciones del planeta iríamos para abajo. Hay otros trabajos que lo que hacen es calcular ¿y si fuéramos menos? ¿y si fuéramos más proactivos siendo menos? Sin recurrir obviamente a genocidios. Claro, si fuéramos menos ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, la familia monoparental. Incentivar las familias con un solo hijo. O sea, monoparental, no, monofilial. La de un solo hijo, no. Las familias de un solo hijo son una medida fuerte y difícil de implementar pero se podría y claro, como la ciencia y los cálculos lo aguantan todo se ha calculado. Ese modelo en el mejor de los escenarios que mejor permitiera implementarlo daría respuestas significativas en términos demográficos en un marco por lo menos dentro de 15 años y no tenemos 15 años. Entonces, claro que es una medida que nos va a venir bien pero no es la que ahora mismo nos va a sacar. Mira, se meten en esos modelos demográficos incluso las crisis climáticas que generan todas esas decenas de millones de muertes al año. Se meten, por supuesto, el efecto, aunque sea al azar y no se puede saber exactamente, de las pandemias, de los controles de los virus y bacterias de nuestra población. Metido todas esas catástrofes y reduciendo el número de personas, de hijos por pareja, te salen unos controles, podríamos acabar siendo 6.000 millones, incluso 5.000 millones los escenarios. Claro, con 5.000 millones de personas todo es más fácil, pero para cuando llegáramos a eso de forma más o menos estable pasarían bastantes décadas. Entonces, yo soy partidario de tener planes A, B, C, todos en paralelo. Por supuesto que una cierta regulación demográfica nos va a venir bien, pero por los tiempos hay otras cosas en el per cápita que podemos poner en marcha mucho antes, que tienen otras dificultades de gobernanza, de concienciación, etcétera, pero en escala temporal podrían operar antes. Tenemos que terminar ya, hay que ser breve, ¿vale? Pregunta y respuesta, las dos, lo siento, pero el teatro a las nueve tenemos que estar fuera. ¿Puedo? Bueno, Fernando, que yo tenía una idea, yo creo que es que necesitamos un cambio cultural como el agua, no solo para corregir ciertas aberraciones en declaraciones, en posturas políticas, etcétera, y todo eso, sino para realmente cambiar como sociedad porque nos vamos a dar un galletazo. Pero yo a la hora de, cuando hablamos de decrecimiento, cuesta un poco porque, o sea, está la película de la caverna y todo eso que cuesta quitarse de encima, ¿no? Pero, y cuando ya se consigue eso, en lo que yo encuentro un gap, por decirlo de alguna forma, es, deberían, o las mentes pensantes por ahí de Europa, esos neoliberales que ya están trabajando sobre el decrecimiento, debería de haber como pautas, prioridades a la hora de organizarlo, articularlo, etcétera. Si supiéramos más de esas cosas, quizás podríamos hablar con más, no sé, conocimiento de causa del decrecimiento, creo que, sí, lo considero importante, sé que hay iniciativas en asociaciones, en comunidades, etcétera, en pueblos, que la gente está funcionando ya de una forma maravillosa y del cual se pueden extraer muchas experiencias, ¿no? Como experiencias piloto, pero a nivel más nacional, internacional, etcétera, ese diseño, esa organización, porque como tú bien dices, decrecer, decrecemos y o lo diseñamos y vamos disminuyendo la velocidad o nos vamos a dar un galletazo muy fuerte realmente. Yo veo que no tenemos políticos y políticas valientes, tampoco es verdad que es de las cosas que no prometen, con lo cual tampoco incumplen, porque aquí hay una valentía, la valentía en política se mide con un parámetro muy sencillo, que es el riesgo que estás dispuesto a asumir de no reelección, esa es la definición de valentía en la política y ese riesgo que se asumen por los políticos de las democracias representativas occidentales es próximo a cero. Entonces, no podemos esperar que ellos prometan un decrecimiento, aunque lo entiendan. Entonces, mientras aparece un político valiente o más decidido, oye, a lo mejor aparece, yo creo que la solución tiene que venir de abajo arriba y como también pienso que hay determinados niveles de gobernanza a determinadas escalas que no se van a alcanzar, o sea, la repartición del agua, ahora que hablamos en las sequías, están las confederaciones hidrográficas, bueno, tienen una cierta lógica, pero como cruzan varias autonomías, ya estamos viendo ahí unas tensiones tremendas dentro de una cuenca hidrográfica porque son competencias autonómicas, tal, pero cuando ya es trabase, tajo segura, ya el cirio administrativo es total, con lo cual yo casi me voy de allí, los dejo chillando y la jaula de grillos haciendo ruido, y esto no va a resolverse. Y voy por mi puente y riesgo haciendo algo. En un mundo ideal habría una estrategia, pero en el mundo más real, mientras se va labrando esa estrategia, tenemos que ir haciendo. Y yo creo que, he puesto algunas pinceladas y trabajo buscando ejemplos de esa sensatez puesta en acción. Francia es más vigorosa en mostrar su descontento, en España somos más calladitos, pero yo creo que todo es cuestión de que la energía potencial del conocimiento se traduzca en acción y a lo mejor en algún momento eso empieza a dar unos saltos. Muchos ecologistas o activistas dicen, Fernando, te veo muy tibio en esto y tal. Y yo digo, bueno, porque creo que hay que darle una oportunidad a una sociedad más amplia que no todo el mundo se siente cómodo, ni con la palabra de crecimiento, ni con un activismo más radical. Pero eso no significa que sean ni tontos, ni insensatos, ni insensibles. Cuando logremos cruzar narrativas, más activistas, menos activistas, más de izquierda, más de derecha, quizá de pronto podamos dar un salto un poco más rápido y no sea tampoco muy previsible. Para mí es uno de los motivos de esperanza, pero no pongo muchas esperanzas en el sistema democrático representativo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.